¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, señoritas, caballeros, esperando que se encuentren bien. Vamos al inicio a la clase número 13. Antes vamos a hacer el repaso habitual que siempre hacemos, ¿ya? Muy bien. Vamos por acá. Vamos a compartir pantalla. Y vamos por acá con la práctica. Esto es lo que vamos a ver hoy día, toque evolución. Y ahí está. Hola, Anthony. Hola, Caitlin. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a comenzar. Antes de comenzar, comentarles que las clases vamos a terminar una y media, hora exacta. Si por AOV y yo estamos aún desarrollando la práctica, solo les voy a dictar claves. Esto es porque me han hecho una observación de la parte de la coordinación. Y no está mal. Ya siempre nos hemos excedido, pero creo que ha sido porque ustedes han tenido consultas, hemos hablado del tema. Nunca les he hablado de política, de fútbol, de al fondo hay sitio, o de alguna novela, algo. Ya siempre hemos estado en lo que es, ¿no? El aprendizaje a nivel preuniversitario. Ya, entonces, pues, algunos de ustedes han mostrado sin comodidad y no está mal. Se respeta, se entiende. Y vamos a terminar una y media. De manera exagerada, creo que nos podríamos pasar unos cinco minutos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, haciendo esa aclaración. Bien. Hola, Ruth. ¿Qué tal? Muy bien. Listo. Entonces, vamos por acá. Bien. Dice, a ver, estas preguntas del penúltimo examen de admisión. Dice, la incapacidad de distinguir los colores, en especial el rojo y el verde, se debe a la presencia de un gen recesivo que se localiza en la región diferencia del cromosoma X, por lo que esta incapacidad se llama herencia ligada al sexo. Claro, ¿no? Cuando hablamos de hemofilia, daltonismo, distrofia muscular, severa nocturna, herencia ligada al sexo. Bueno, teniendo en cuenta esto, reconozca el genotipo de una mujer daltonica. Entonces, genotipo de una mujer daltonica. Muy bien. Clave B. B de beso, ¿sí o no? Correcto. X de minúscula, X de minúscula. Así es. Muy bien. Entonces, ahí sería besito, pues. Ajá, vamos con la 2. Dice la 2. Respecto al daltonismo, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer sana, entonces te piden acá la probabilidad, que una mujer sana y no portadora y un hombre daltónico tengan hijos daltónicos? Ajá. A ver. A ver, ustedes lo van haciendo, yo también voy desarrollando. P de progenitores. Entonces, ¿qué dice, profesor? P de progenitores. Dice, mujer sana. Mujer sana es X de mayúscula X raíta. Ah, ya, profesor. ¿Qué más tenemos por acá? Su pareja. Un hombre daltónico. X de minúscula Y. Así es. Ajá. Muy bien. Entonces, me dicen la 2, la A. También me dicen la C. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá. Miren, miren, miren. Una mujer sana. Ah, te dice no portadora. Sana. Entonces, tiene el X de mayúscula, ¿sí o no? La mujer es sana. Profesor, si te dice portadora de minúscula, no portadora, pues de mayúscula. Allá, sana no portadora, hay un hombre daltónico. Profesor, el hombre es daltónico. Sí, el hombre es daltónico. Así es. El hombre es daltónico. Ajá. Muy bien. Y dice, piden la probabilidad de que hayan hijos daltónicos. Entonces, me dicen la C. Ahora vamos a ver, profesor. F filial. Vamos por acá. F filial. Muy bien. Vamos por acá. Primero con el primero, heterocigoto, ¿sí o no? Claro, profesor. Segundo con el primero, también heterocigoto. Ajá. Ahí está, heterocigoto. Tenemos dos genotipos heterocigotos. Ahora vamos. Primero con el segundo, X de mayúscula, Y. Y segundo con el segundo, igual. Ahí están los cuatro posibles descendientes. ¿Qué pasa con los dos primeros? Son mujeres sanas. Son mujeres sanas. Pero, ¿cómo se le dice a estas mujeres por ser heterocigotas? Ajá. Se les dice portadoras. Sanas portadoras. Muy bien. Vamos por acá. Fue X de mayúscula, Y. Ya. Vamos a tener ahí. Son varones sanos. Correcto. Entonces, te dice probabilidad de que una mujer sana no portadora y un hombre daltónico tengan hijos daltónicos. Ah, ya. Muy bien. Entonces, acá si te dice probabilidad, la probabilidad es una fracción, pues. Allá, profesor, ¿qué pasa con esa fracción? Allá, probabilidad de que hayan hijos daltónicos. Cuando te dice hijos daltónicos, ten en cuenta que se refiere a varones y mujeres. Para que sean solo varones, tiene que decirte varones daltónicos. Así es. Ya. O hijos varones daltónicos. Y te están diciendo, ¿cuál es la probabilidad que tengan hijos daltónicos en la descendencia? Por eso se pone sobre cuatro. Ya, porque te dicen hijos daltónicos en la descendencia. Profesor, no veo escrito descendencia. Se sobreentiende, pues. Porque acá muchos confunden y ponen sobre dos. Yo sé que no va a cambiar la respuesta. Igual va a seguir siguiendo cero por ciento. Pero en otros ejercicios sí cambia la respuesta, pues. Porque si tú buscas, pues, alguna persona con daltonismo en estos cuatro individuos. ¿Alguna persona con daltonismo? No. Entonces, ¿cuánto es cero, pues? Porque no hay nadie que tenga daltonismo, ¿sí o no? Ah, entonces, sobre un total de cuatro, cero daltonismo. Por eso es cero por ciento. Profe, si yo le pongo cero entre dos, igual sale. Porque yo pienso que solo preguntan por los varones. No te preguntan solo por los varones. Para que te preguntan solo por los varones, tienen que decirte, ¿no? De los varones. ¿Cuántos van a ser daltonicos? ¿Se dan cuenta que es diferente? Ahí sí es, pues, cero sobre dos, ¿no? Claro, acá, hijos se refiere a varones y mujeres. Muy bien, cero por ciento. Vamos con la tres. Entonces, tiene que especificarnos con la palabra varón o mujer, claro. Si te dice hijos, es en general, ¿no? Tú te encuentras de acá a quince años con un amigo de tu colegio. Una mía te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos hijos tienes? Yo cinco, tú ocho. En general, ¿sí o no? Se refiere a varones y mujeres. Y luego ya, pues, si sigue la conversación, ya sería, pues, ah, tengo ocho hijos, seis mujeres y dos varones. Algo más específico, ya. Muy bien. Para que sea daltonico, tiene que tener el de minúscula. Así es, ajá, como el papá. O en todo caso, pues, como la pregunta anterior. Si es una mujer, tiene que ser de minúscula, de minúscula. Bien. Dice la tres. Respecto a la hemofilia, ¿cuál es la probabilidad de que una pareja sana en la que la mujer es portadora del gen de la hemofilia tenga un hijo hemofílico? Nuevamente, profesor, te piden una probabilidad de que una pareja sana en la que la mujer es portadora tengan un hijo hemofílico. Ay, 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 profesor. Entonces, vamos a copiar, vamos a copiar esto de acá. ¿Por qué es similar? No se trabaja de la misma manera con hemofilia, daltonismo. Este es penúltimo examen de admisión. Entonces, dice, una pareja sana. Profesor, pero si es sana, acá le ponemos raita, porque no se sabe. En que la mujer es, ah, la mujer es portadora. Si es portadora, entonces le ponemos h minúscula. Ahí está. Y como hablamos de la hemofilia, es con h, pues. Entonces, dice, la pareja es sana. Ajá, si la pareja es sana, acá le ponemos x, h mayúscula, y. Entonces, acá, profesor, el varón también es sano. Ah, ya, profesor. Entonces, ella es sana portadora, él es sano. Así es. Muy bien, profesor. ¿Y cómo sale la descendencia? Me dicen la de, me dicen 50%. Ya. O sea, sale B de beso o D de dado. Uno de los dos, ya. Muy bien. Justamente por eso hice la aclaración anteriormente, ¿ah? Entonces, profesor, dice acá. Primero con el primero. X, h mayúscula, x, h mayúscula. Primero con el segundo. X, h mayúscula, y. Segundo con el primero. Allá, profesor. Vamos por acá con el heterocigote. Y segundo con el segundo. ¿Qué pasa, profesor, segundo con el segundo? Ajá. A ver, nuevamente. Primero con el primero. Ahí está. Primero con el segundo. Acá está. Segundo con el primero. Acá está. Y segundo con el segundo. Acá está. Muy bien. La primera persona es una mujer sana. Siguiente persona es un varón sano. Siguiente persona es una mujer sana. Sana, pero portadora. Ajá. Ahí está, profesor. Sana, pero portadora. Así es. Profesor, ¿qué pasa con la siguiente persona? La siguiente persona es un varón hemofílico. Así es. La siguiente persona es un varón hemofílico. Y listo. Ahí, profesor. Entonces, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Ahí, profesor. Dice acá. ¿Cuál es la probabilidad? Ah, profe. ¿Qué es probabilidad? Proporción. ¿Qué es? Es una fracción, pues. De que una pareja sana en la que la mujer es portadora del gen de la hemofilia tengan un hijo hemofílico. Ah, ya, ya, profesor. Hijo hemofílico. ¿Dónde? En la descendencia, pues. Así es. Se sobreentiende. Ya tengan un hijo hemofílico en la descendencia. Profesor, ¿cuántos hay en la descendencia? En la descendencia hay cuatro. Entonces, entre esos cuatro busca un descendiente con hemofilia. Ah, ya, 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 profesor. Un descendiente con hemofilia. Él. Ah, mira. ¿Sólo él, sí o no? El primero. No, profesor. Segundo. Sano. Tercero. Sano. Cuarto. Ah, ya, el cuarto, profesor. Entonces, acá sería, pues, un cuarto. Por eso la respuesta es... Casi digo 50. 25 por ciento. Dedito. Entonces, es sobre la descendencia. Claro. Profesor, para que sea 50 por ciento, ¿qué tiene que decirte? Ah, para que sea 50 por ciento, tiene que decirte de los varones, ¿cuántos van a tener hemofilia? Ahí sí, pues, se está especificando, te dice analiza solo a los varones. En cambio acá te dice analiza a la descendencia. Así es, a la descendencia. Muy bien. Entonces, es con respecto a la descendencia. Por eso es 25 por ciento. ¿Ya? Muy bien. Miren, una evidencia acá. De repente, hace dos ciclos estuviste acá en la presa Marcos. Justamente, siempre hay una controversia. Así es, con respecto. Profe, ¿cuándo considero sobre dos, sobre cuatro? Por eso, en el tamo ciclo actual, en el último, en el penúltimo ciclo. Mire el penúltimo ciclo. Ajá. Acá está. Mire, tantas veces que abro este PDF, ya de frente me manda la pregunta. A ver, miren, miren la pregunta. Antes que veas las claves, el enunciado, todo eso, ¿cuál es la probabilidad que tengan un hijo varón daltónico? Pregunta. ¿Se refiere a la descendencia o se refiere solo a los varones? No veas las claves, no veas las claves, no veas el enunciado, ¿sobre dos o sobre cuatro? Vamos, ¿sobre dos o sobre cuatro? Uy, no hice nada ahí. ¿A dónde me he ido? ¿Dónde estoy? ¿Sobre dos o sobre cuatro? Hay errores allá. Solo Anthony dice sobre cuatro, y es sobre cuatro, pues, jóvenes. Así es. Profe, pero yo siempre he considerado sobre dos mal, pues. Es sobre cuatro, jóvenes. Claro, acá dice, ¿cuál es la probabilidad que tengan un hijo varón daltónico en la descendencia? Entonces, es sobre cuatro, pues. Ya, no se confundan. Profesor, ¿cuándo va a ser sobre dos? Cuando te digan, analiza solo a los varones, y de los varones, ¿cuántos son daltónicos? ¿Se dan cuenta que es diferente la pregunta? Ya, esto de probabilidades van a ver bastante en la universidad. Ya, y acá es sobre cuatro, pues. Así es, por eso la respuesta es 25%. Ya, entonces, tú haces acá, está tu F1. Mira, de los cuatro descendientes, solo uno es daltónico, hijo daltónico, varón daltónico. Entonces, ¿a quién estás analizando? A la descendencia. Como analizas a la descendencia, pones sobre cuatro. Entonces, ¿qué vas a buscar en esa descendencia que es cuatro? Ahí está, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué vas a buscar en esos cuatro descendientes? ¿Quién es un hijo varón daltónico? ¿Quién es hijo varón daltónico? El primero. Por eso es uno sobre cuatro. Por eso la respuesta es 25%. Ahí está, mira, a ver. ¿Se han cuenta o no? Entonces, tengan presente eso, sí. Tendría que reconocer primero que son varones, ¿no? Porque al todavía no tener en consideración el sexo del menor, el hijo, no sabrían exactamente si van a ser tanto varón como mujer. Uy, no entendí la pregunta. ¿Otra vez, por favor? O sea, tendría que especificar primero que tiene que es un hijo varón el que quieren analizar. Analizar. Claro, tiene que especificar primero que es varón. Claro, por eso repito nuevamente. La pregunta debería ser de los varones, ¿cuántos son daltónicos? O sea, solo analiza los varones. O hay otras preguntas que te dicen así, ¿no hay una pareja que sí hizo una ecografía y saben que su bebé va a ser varón? O sea, tú ya sabes que va a ser varón, ¿ah? Y te dicen, ¿cuál es la probabilidad que ese varón sea daltónico? Ahí vas a analizar solo la dos, ¿por qué te está diciendo solo analiza los varones? Ahí sí va a ser sobre dos, pero en este caso, si te dicen probabilidad, fracción, que tenga un hijo varón daltónico en la descendencia, por eso es sobre cuatro. ¿Los que han puesto sobre dos, quedó claro? ¿Los que han puesto sobre dos, quedó claro? ¿Los que han puesto sobre dos, quedó claro? He visto varios que han puesto sobre dos, y solo responden tres. Bueno, me imagino que está claro, ¿no? Ya, entonces, no se confundan, ¿ah? No se confundan, miren, lo que se hace en la pre, viene en un examen de admisión. Ya, vamos con la siguiente pregunta. A ver, dice acá la pregunta cuatro. Dice la pregunta cuatro. Ah, ya, miren, este es de, del último examen de admisión. ¿Qué dice la pregunta? El último examen de admisión dice, Ibrahim, un joven hindú de 26 años, presente hipertricosis auricular, se casó con una peruana y quiere saber el porcentaje de su descendencia que presenta esta característica. Ajá, profesor, así es. Entonces, ese joven, ese joven, joven, un joven, si fuese mujer, te dice una señorita o una joven, no sé, es varón, es machito. Así es. Entonces, este joven tiene hipertricosis auricular. Y ustedes deben de saber que la hipertricosis auricular se encuentra en el cromosoma Y. Ah, profe, entonces acá dice que P de progenitores. Obviamente, si está en el cromosoma Y, las mujeres no van a ser afectadas. ¿Por qué? Porque las mujeres son XX, pues. La peruana es XX. ¿Y qué pasa con su pareja? Tiene hipertricosis, profesor. ¿Qué se pone? XY. Y en el Y le pones H. ¿H de qué, profesor? HD hipertricosis. Así es. Ahí está. Hipertricosis. Es más, hay que ponerle HA. ¿Por qué HA? HA, hipertricosis auricular, pues. Ah, ya, profesor. HA es hipertricosis auricular, sí. Y obvio, pues, que si yo pongo HA mayúscula, es sano. Es decir, no tiene hipertricosis auricular. Estamos considerando acá HA minúscula con hipertricosis auricular. Se casó con una peruana. Dice, se casó con una peruana. Y quiere saber el porcentaje de su descendencia que presente esta característica. HA. HA. Entonces, se casa con una peruana. Ahí está. La peruana es XX. Recuerden que en el X no está la información. La información está en el Y. Ah, ya, profesor. Entonces, acá, ¿qué pasa? F filial. Vamos por acá. Primero con el primero. Profesor, ¿qué sale primero con el primero? XX. Profesor, segundo con el primero. XX. Ahora, cada letra X con el Y. HA. Y HA. Ya, el YA. Muy bien, profesor. Ahí está. Uno. Y vamos a tener por acá el siguiente. Ahí está, profesor. Entonces, ¿qué pasa con los dos primeros descendientes? Los dos primeros descendientes son personas sanas. Claro, profesor, son mujeres. Pues, ¿dónde va a estar la hipertricosis auricular? En los varones. Solo en los varones. Ah, ya, profesor. Por eso las mujeres son sanas. ¿Y qué ponemos acá? Con hipertricosis. Pues, varones con hipertricosis. Muy bien. Entonces, la clave me dicen que es la D. La D, la D, la D. Dice, ¿el 100% de sus hijos varones van a tener hipertricosis? Correcto. La pregunta es, ¿se casó con una peruana y quiere saber el porcentaje de su descendencia que presentará esta característica? Y, como verás, pues, el 100% de los varones tienen hipertricosis. Otra respuesta podría ser, el 50% de la descendencia tiene hipertricosis. Porque la descendencia son los cuatro. De los cuatro, ¿cuántos tienen hipertricosis? Dos. El 50%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la clave es la D. Profe, ¿cómo saber si el carácter errógen dominante? Por lo general, son recesivos. Pero, en este caso, no cambia. No, profesor, yo quiero que sea dominante. No hay problema. Para el caso de la hipertricosis o para el caso de la información cuando está en el cromosoma ya no hay problema. Mírenme. Profe, entonces, ¿haya hipertricosis es cuando es dominante? Sí. Ahí está, mira. Hipertricosis es cuando es dominante. Sí. Ahí está. Entonces, ¿qué va a salir? Igual, la respuesta no va a cambiar. ¿Te encuentro o no? ¿Ya? Entonces, por lo general, las enfermedades son recesivas. Así es, por lo general. Así es, en algunos casos es dominante. Para este caso, es lo de menos porque estamos hablando del cromosoma Y. En cambio, en el cromosoma X, ahí sí, ¿no? Tendrían que cambiar o tendrían que especificarnos. Así es. Pero tú ya sabías, pues, que hemofilia, daltonismo, ceguera nocturna, distrofia muscular de Ducek, ¿qué son? Son recesivos. Ah, ya, muy bien. Y son dominantes la hipofospatemia, ¿no? Por ejemplo. Así es. Ya, muy bien. Por lo general, es recesivo. Sí, por micro de preferencia a sus preguntas. Dale. Si es que nos dicen su porcentaje de los hijos, presente esta característica, sería el 50%, ¿no? Correcto, porque al decirte hijos, pues, se refiere en general. Excelente. Para que analices solo a los varones, tiene que decirte, pues, varones, ¿no? Ay, ay, ay. De los varones, ¿cuántos tienen hipertricosis? Todos, 100%. Así es. ¿Ya? Muy bien. Y... Sí, dale. Profe, entonces, la hipertricosis siempre tiene que ir en Y. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque se hemos visto la clase pasada. Así es, esto ya es teoría. Ahí está, mira, ¿dónde está la clase pasada? A ver, acá. ¿Dónde está la clase pasada? Acá está la clase pasada. La clase 12. La clase 12. Claro, caso de hemofilia, daltonismo en el cromosoma X, pero caso de la hipertricosis es en el cromosoma Y. Ahí está, ahí está, hipertricosis, herencia restricta al sexo. Sí, profesor, herencia restricta al sexo, sí. Y nosotros habíamos puesto previamente, pues, que lo que está en el cromosoma Y, en la región diferencial, solo en el cromosoma Y, esos son los genes holándricos que determinan la herencia restricta al sexo. Correcto, pues, así es, ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ah, también del síndrome solo células de Sertoli, ¿no? Así es, así es, en el cromosoma Y también, así es. Profe, ¿puedes repetir? Dice Shari. ¿Qué repito, Shari? De preferencia activa micro, por favor. Profe, lo que dijo sobre, ¿cuándo se considera sobre dos y cuándo se considera sobre cuatro? Ya, a ver, nuevamente, ya, cuando no te dicen nada, se va a considerar sobre cuatro, cuando no te dicen nada. A veces el ejercicio dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan, tenga un hijo hemofílico en la descendencia? Ah, ya, profesor, se refiere, pues, en total a los cuatro, ¿no? Profesor, pero no me dice nada. Ah, si no te dice nada, se sobreentiende que es en la descendencia, pues. La probabilidad de que tengan un hijo hemofílico en la descendencia. ¿Y cuántos hay en la descendencia? Cuatro. Entonces, de los cuatro, ¿cuántos son hijos, ya sea varones o mujeres, con hemofilia? Ya, uno, profesor, ahí está, mira, ve, uno, nada más, ¿sí o no? Ah, ya, profesor, por eso acá, por eso acá es un cuarto. Profe, y para que sea un medio, ¿qué deben de decirme? Así como puso Anthony, de los varones, de los hijos varones en la descendencia, ¿cuántos son hemofílicos? Ahí sí sería sobre dos, pues, ¿no? O en todo caso, te digan, ¿no? Hay una pareja que se hace, la dama, ¿no? Se hace la ecografía, el quinto, sexto mes. Y se sabe que ese descendiente va a ser varón. O sea, tú ya sabes que ese hijo que va a tener la pareja va a ser varón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que ese varón sea hemofílico? O sea, pues ahí vas a ser sobre dos, ¿sí o no? De los dos varones, uno tiene hemofilia. Ahí en ese caso es sobre dos. Profesor, ¿y usted por qué dice eso? ¿Se está inventando? No, 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 siempre hablamos con fundamento. Penúltimo ciclo de la pre-San Marcos, ahí está la pregunta 10, ¿ya? Ahí está la pregunta 10 del penúltimo ciclo. Profesor, ¿dónde dice que es penúltimo ciclo? Acá está, 2023-1. Entonces, acá en la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un hijo varón daltónico? ¿Dónde, profesor? En la descendencia. Profesor, pero no me dice en la descendencia, se sobreentiende, pues. Varón daltónico en la descendencia. Si no, ¿qué vas a analizar, pues? ¿Y cuántos hay en la descendencia? Acá está nuevamente. En la F1 hay 1, 2, 3, 4. De los cuatro descendientes, de los cuatro descendientes, por eso acá se pone sobre cuatro. ¿Cuántos son hijos varones daltónicos? Uno, por eso arriba se pone uno. Ah, ya. Yo pensé que era sobre dos. Y varios de ustedes se habían equivocado. Si no me he hecho sobre dos, no. Para que sea sobre dos, tienen que preguntarse solo por los varones. Así es. Muy bien. ¿Quedó claro, señorita? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Sí, profesor, una consulta más, por favor. Disculpe si es que nos dicen cuál es el porcentaje de las hijas que presentan hemofilia. En ese caso sería de las hijas entre la descendencia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué pregunta? Acá o en cualquier pregunta. Una suposición. Si nos dicen cuál es el porcentaje de las hijas tienen hemofilia, por ejemplo... En la descendencia. De la hija nada más. De la hija entre la descendencia. Claro, o sea, te estoy diciendo, ¿cuál es el porcentaje de hijas con hemofilia en la descendencia? Claro, entonces ahí va a seguir siendo sobre cuatro, pues... Ya, en cambio, para que sea, para que sea, para que sea sobre dos, tiene que decirte, pues no. De las hijas que hay en la descendencia, ¿cuántas tendrán hemofilia? Profe, ¿y cuánto va a ser? Ahí va a ser sobre dos. Pero si la preguntas, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de que hayan hijas con hemofilia en la descendencia? Ahí sí sería sobre cuatro. Profesor, para que sea sobre dos, ¿qué tiene que decirnos? Ah, ya. De las hijas que hay en la descendencia, ¿cuántas tendrán hemofilia? ¿Se dan cuenta que es diferente la pregunta? Así es. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos con la clase de hoy día. Ya ven que no nos retrasamos en el buen sentido por gusto. Estos 35 minutos no hemos hecho ahora. Estos 35 minutos hemos aclarado cosas sobre el tema pasado. Ya, pues espero que haya sido provechoso y en su examen, pues en su tercer examen, si les viene una pregunta de genética 2, lo respondan adecuadamente. Muy bien, ahora sí, vamos con la clase número 12. Así es. Profe, ¿a quién le apuesta? Dicen. Ya. Me quieren hacer pisar el palito, pero no voy a caer. Ya. Origen de la vida. Teorías de la evolución y evolución humana. Muy bien, vamos por acá. Dice, teorías sobre el origen de la vida. Ah, ya, profesor, la primera teoría es la teoría de la generación espontánea, también llamada aviogénesis, pues. ¿Quién lo plantea? Aristóteles, pues. Miren, Aristóteles dice, la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción. Ejemplo, los cocodrilos surgiendo de troncos en descomposición. Estos cocodrilos están saliendo de unos tronquitos, ve. Y estos tronquitos, profe, están en descomposición, sí. Y de ahí dice, salen cocodrilos espontáneamente. No, pues, ¿cómo va a ser cierto eso? Lo correcto es, pues, que vino mamá cocodrilo, papá cocodrilo. Hicieron cositas, dejaron sus huevitos y a partir de esos huevitos salen los cocodrilos. Pues, ¿cómo va a ser espontáneamente? Y también Aristóteles decía, no, que de un poquito de trigo salen ratoncitos o de un pedazo de carne salen gusanitos. No, pues, no, 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 no. Espontáneamente. No, eso no es cierto, pues. Por eso, acá, mira, el experimento de Reddy rechaza, rechaza lo que decía Aristóteles, miren, ve. Ahí, profesor, entonces, Reddy trabaja acá con tres recipientes. El primer recipiente le pone carne y va a estar abierto. Segundo recipiente también tiene carne. Va a estar cerrado, profesor, con un corchito. Y tercer recipiente cerrado con una telita. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, acá vamos a tener que en el primer caso, obvio que entran los gusanitos y a partir de, perdón, entran las mosquitas adultas y a partir de esas mosquitas salen los gusanitos. Pues, o sea, se está originando la vida. Profesor, en el segundo y en el tercer caso, no, pues. ¿Qué hubiese pasado si creeríamos lo que decía Aristóteles, que espontáneamente se origina la vida? En los tres casos se originaría, ¿no? Profesor, pero ¿por qué en el segundo y en el tercer caso no se origina? Porque las moscas no pueden entrar, pues. En cambio, en el primer caso, las moscas entran y a partir de esas moscas que entran, dejan sus huevitos y a partir de esos huevitos salen los gusanitos. Entonces, Reddy rechaza a Aristóteles y dice, pues, que no es espontáneamente. Así es. Si la teoría de Aristóteles se llama abiogénesis, lo que hicieron Francisco Reddy, Spallanzani y Pasteur, ¿cómo se llama? Biogénesis. Así es. Voy a ponerle acá. Voy a ponerle acá. Muy bien. Lo opuesto, pues. Ah, ya, profesor. Lo opuesto, ¿no? Lo opuesto, ¿qué es? Lo opuesto es, pues, biogénesis. Ah, ya, profesor. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Ajá, profesor. Vamos a poner acá. Entonces, hay que poner acá la biogénesis. También se le puede decir teoría. Es el rechazo a la abiogénesis. Rechazo a la teoría de la generación. Generación espontánea. Así es. Muy bien. Entonces, profesor, ¿quiénes son partidarios de la biogénesis? Primero Reddy, luego Spallanzani y luego Pasteur. Ya, muy bien. Entonces, en ese orden. Así es. Muy bien. Entonces, ahí está la biogénesis. Incluso acá hay que poner, ¿ya? Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Número uno. Ahí está. Número uno. Primero es nuestro amigo Reddy para rechazar a lo que decía Aristóteles. Número dos. Luego es Spallanzani. Y número tres. Número tres. Vamos a tener a Luis Pasteur. Muy bien. Explicamos por acá lo que hizo nuestro amigo Lázaro Spallanzani. Mira, él trabaja por acá, profe, con dos recipientes, dos frascos, ¿ya? Esos frascos se llaman los Erlemeyer. Les da alimento. Carne molida, carne licuada, una sopita, un caldito. Profesor, ahí está muy bien. ¿Y qué es lo que hace, pues, en el primer paso? Este es primer paso, no paso dos, paso tres. Profe, los haz servir. Si los haz servir, hay a toda la vida que hay en su interior va a desaparecer. Pues, sí, 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 correcto. Acá, mira, al inicio está tapado. Acá está abierto. Aunque podría estar tapado, ¿no? Podría estar tapado. Así es, podría estar tapado. Entonces, profesor, acá también está tapado. Acá está tapado. Al darle calor, desaparece toda forma de vida, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar, pues? Luego de esterilizar, luego de matar a las bacterias, protozoarios, hongos que están acá adentro, el primer recipiente se va a abrir. Mira, se abre. Uy, profesor. ¿Y qué hay, pues, en la parte externa? ¿Qué hay en la parte externa, profesor? Ah, acá en la parte externa, pues, hay bacterias, ¿sí o no? Claro, profe. Entonces, acá vamos a tener que en la parte externa, ¿qué hay, profesor? Hay bacterias. Ahí están las bacterias. Ah, ya, profesor. ¿Y qué pasa? Pues, simplemente caen esas bacterias porque las bacterias van, pues, a favor de la gravedad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa en el primer caso, profe? Estas bacterias caen. Ah, ya, profe. Suficiente que caiga una bacteria en este caldito, en esta sopita donde hay material orgánico para que todo se contamine, pues. Ah, ya, profe. Suficiente que caiga una bacteria para que todo se llene de bacterias. Sí. Profe, ¿qué pasa en el segundo caso? Estas bacterias, pues, no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar, profe? Porque está cerrado, pues, está tapadito, ¿sí o no? Herméticamente. Nada entra, nada sale. Ah, ya, profesor. Entonces, estas bacterias que están en el exterior, pues, no, 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 no pueden entrar, profesor. No pueden entrar, no pueden entrar. Ah, ya, profesor. Todo tapadito. No entran. Mmm. Entonces, pues, en el segundo caso no se está originando la vida. Acá sí, acá no. Profe, entonces no es espontáneamente como decía Aristóteles. No, pues, a eso se llama biogénesis. ¿Qué quiere decir biogénesis? Que la vida se origina a partir de otra forma de vida que ya existía. Profesor, ¿acá por qué no se origina vida? Porque esa otra forma de vida no puede entrar, pues. ¿Qué es biogénesis? Que la vida, los gusanitos se originan a partir de otra forma de vida que ya existía. Profesor, ¿y acá por qué no se origina la vida? Porque esa otra forma de vida no puede entrar. Pues, eso es biogénesis. Es rechazo a lo que decía Aristóteles. Pero acá, cuando Spallanzani hace su experimento, vamos a tener a un seguidor de Aristóteles. ¿Qué, profesor? ¿Quién es ese seguidor de Aristóteles? Johncito Nidan. Ajá, profesor. ¿Qué es lo que hizo John Nidan? Vamos a poner acá, Johncito Nidan. Johncito Nidan rechazó. Rechazó a lo que dijo nuestro amigo Spallanzani. Entonces, vamos a poner acá, John Nidan. John Nidan. John Nidan es un seguidor de Aristóteles. Ajá, profesor. Johncito Nidan, seguidor de Aristóteles. O sea, es un defensor de la generación espontánea. Seguidor de Aristóteles. Ajá, profesor. ¿Qué pasa entonces con John Nidan? Johncito Nidan, seguidor de Aristóteles, rechazó a Spallanzani. Claro, criticó, criticó a Spallanzani. Criticó, uy, a Spallanzani. Ajá, profesor. ¿Y qué le dijo a Spallanzani? Pues le dijo a Spallanzani, mira, tú estás mala. ¿Cómo vas a decir que no hay generación espontánea? Spallanzani dice, sí, pues, pero no hay, pues. No, 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 no. ¿Y qué dice Nidan? Claro que hay generación espontánea. ¿Qué? ¿Cómo va a haber generación espontánea? Sí, mira, y le dice, Nidan le dice lo siguiente a Spallanzani. Le dice, mira, ve, en el primer frasco, este de acá es primer frasco y este de acá es segundo frasco. En el primer frasco, ¿por qué estás obteniendo vida? Ah, como está abierto, ingresa la fuerza vital y se origina la vida. La fuerza vital era la energía necesaria. Aristóteles lo llamó a esa fuerza vital entelequia. Ajá, profesor. Entonces, ¿qué dijo nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro amigo Aristóteles? Dijo que hay una fuerza vital. ¿Qué es la fuerza vital? La fuerza vital es la energía necesaria llamada entelequia. Allá, la fuerza vital es la energía necesaria para que se origine la vida de manera espontánea. Entonces, eso decía Aristóteles, pues. O sea, la fuerza vital es la energía, es la entelequia, es la energía necesaria para que aparezcan los cocodrilos espontáneamente. No, pues no, 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 eso no es cierto. Pero cuando Nidan le dijo eso a Spallanzani, Spallanzani no sabía cómo responderle, pues. Entonces, ¿qué le dijo Nidan a Spallanzani? Le dijo, ah, en el primer frasquito está apareciendo vida porque como está abierto ingresa la fuerza vital y la fuerza vital hace posible que se genere espontáneamente la vida. En cambio, en tu segundo frasco, en tu segundo frasco, como está tapado, no puede ingresar la fuerza vital y por consiguiente no se origina la vida. Entonces, Spallanzani no sabía cómo responderle a Nidan. Cuando hablamos de Francisco Reddy, 1665. Cuando hablamos de Spallanzani, 1780. Profe, cuando hablamos de Pasteur, 1860, 70. O sea, tuvo que pasar casi 100 años para que Luchito Pasteur le responda a Nidan, pues. Porque Nidan criticó a Spallanzani y Spallanzani no sabía qué decir. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace nuestro amigo Luchito Pasteur? Miren, por acá, profe, vamos a tener acá, dice, hay un caldito. Cuando dice caldo, se refiere a la materia orgánica, pues, que se vierte en el frasco. Ah, ya, profesor, cuello del frasco curvado con el calor claro. Acá le dan calor para que se curve, ¿no? Así es, así es. Y se curvó, pues. Ah, ya, profesor, dice, polvo microbios retenido. Sí, pues, o sea, después se le da calor, mira, ve, se hierve el caldo. Y al hervir el caldo, pues, desaparece toda forma de vida, ¿sí o no? Y luego vamos a dejarlo en el ambiente, dice. Pasteur, todo cachaciento, dice, vamos a dejarlo en el ambiente para que ingrese la fuerza vital. Ah, ya, pero, pues, lo deja abierto. ¿Y los microorganismos dónde se van a quedar? Acá, en la base del cuello. Acá, en la base del cuello. Acá, acá se van a quedar, pues, los microorganismos que entran. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué pasa con este caldito? Este caldito, este caldito va a estar sin microbios. Ah, ya, profesor, o sea, este caldito va a estar sin microbios. Profesor, pero, ¿no ha ingresado la fuerza vital? Pero la fuerza vital no existe, pues. Porque según mida, el frasco cuando está abierto ingresa la fuerza vital, ¿sí o no? Claro, pues, profe, entonces, acá debería de ingresar la fuerza vital, debería de ingresar la fuerza vital y debería originar la vida. Sí, pues, pero no se origina la vida. Dice, frasco, dice, vertical, el caldo permanece sin microbios. Sí, ¿por qué? Porque todos los microbios se han quedado acá, en la base del cuello, pues. Otra cosa es cuando se inclina, ahí sí se fuerza, aquí entran los microbios. Obviamente, ahí se va a contaminar. Pero esto ya es complementario, ¿ya? Estos dos dibujitos no nos deben de interesar. A nosotros lo que nos debe de interesar es, en este matraz cuello de cisne, como está curvado, ingresan los microbios, pero se quedan ahí en la curvita, en el cuellito. Y como no ingresan hasta donde está el alimento, no van a salir más microbios, pues. Pero, ¿qué decía Nidan? Nidan decía, no, el requisito para que salga la vida espontáneamente es la fuerza vital. Pero ahí está, pues, está abierto, que ingrese la fuerza vital. Que ingrese la fuerza vital y que origine la vida. Eso no va a ser posible, ¿por qué? Porque la fuerza vital no existe. Entonces, así Luchito Pasteur rechaza por completo la generación espontánea. ¿Quién rechaza por primera vez? Reddy en el siglo XVII. Luego, en el siglo XVIII, Spallanzani. Y de manera definitiva, en el siglo XIX, por 1860, 70, nuestro amigo Lois Luchito Pasteur. Así es. Muy bien. Eso es la primera teoría denominada generación espontánea. Atrapado, dicen por ahí ya. Profe, biogénesis también se le dice teoría quimiosintética. No, 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 no. Teoría quimiosintética es otro. Así es. Ahorita vamos a hablar acerca de la teoría quimiosintética. Así es. ¿Ya? Muy bien. Vamos por acá. Ahí está. Ah, no. El tercero es teoría quimiosintética o evolución química. Ahorita hablamos de eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos por acá con la teoría cosmogónica o de la panspermia. Así es. Vamos con la teoría cosmogónica o de la panspermia. Segunda teoría. Vamos por acá, profesor. Teoría cosmogónica o de la panspermia. Ajá. ¿Quién lo plantea? Es Van Arrhenius en 1908. Ajá, profesor. ¿Qué dice Arrhenius? Pues Arrhenius dice que la vida, la vida se originó en algún lugar del universo. Ajá, profesor. Y con la ayuda de un meteorito llegó, pues, esa bacteria, esa espora bacteriana, en cuyo interior y hay, pues, proteínas, hay ácido nucleico. Mira, acá está su ADN. Ajá, profesor. ¿Dónde se originó esa vida? ¿En algún lugar del universo? ¿Dónde? No, 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 no. No sé. ¿Dónde se originó? En algún lugar del universo y llegó hace bastante tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? No, tampoco sé. El hecho es que llegó hace algún tiempo esa espora bacteriana y así colonizó, pues, todo el planeta Tierra. ¿Pero, profesor? ¿Pudo haber ocurrido? Bueno, de repente, ¿no? Básicamente, esta teoría es rechazada. Hay oposición a esta teoría. ¿Por qué? Porque el espacio no permite la supervivencia de la vida. Ajá, en el universo, al haber poco oxígeno o al no estar el oxígeno, es bien difícil, pues, que hayan organismos aeróbicos, ¿no? Ajá, 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 profesor. Se han descubierto organismos que pueden sobrevivir a dichas condiciones. Ajá, ya, miren lo que te dice acá. Dice que el espacio, el espacio no permite la supervivencia de la vida. Ajá, ajá, profesor. Y además, ¿no? ¿Dónde se originó? Pues, esa vida. O sea, no te dice esa teoría. No te dice para nada, ¿no? Y además, ¿cuál es la otra oposición? El ingreso de un cuerpo a la Tierra produce fricción. O sea, cuando ingresa este meteorito, acá, pues, en la atmósfera va a producir fricción. Y cuando hay fricción, pues, se libera calor. Y las altas temperaturas, pues, matarían a esta posible espora bacteriana que llegue a nuestro planeta. Así es. Ajá, ajá, profesor. Entonces, entonces, por esos dos motivos, por estos dos motivos, es lo que se rechaza. Así es, ¿ya? Muy bien. Bueno, esto de acá en el lado derecho te habla de la atmósfera primitiva. Y acá dice, se ha descubierto organismos que pueden sobrevivir a dichas condiciones. Bueno, pues, de repente se refiere a las condiciones de, sin oxígeno, por ejemplo, pero a nivel de la Tierra, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, ¿por qué estamos rechazando o por qué hay oposición a la generación espontánea? Hay a dos motivos, básicamente. El espacio no permite la supervivencia de la vida. ¿Por qué, profesor? Por falta de oxígeno. Así es. Ya por falta de las condiciones necesarias para que se origine la vida o haya vida en algún lugar del universo. Ah, y además, pues, ¿en dónde se habrá originado la vida? No se sabe. Pues, esta teoría no te explica. Por eso hay oposición. Y la otra viene a ser, pues, cuando un cuerpo ingresa al planeta Tierra, en la atmósfera se produce fricción, calor, altas temperaturas, y eso mataría a la posible espora bacteriana que haya llegado. O sea, por eso, básicamente, esta teoría es rechazada. ¿Pudo haber ocurrido? De repente pudo haber ocurrido, pero básicamente hay rechazo. Muy bien. Entonces, primera teoría, generación espontánea, llamada aviogénesis. Segunda teoría, es la teoría cosmogónica o de la panspermia. Es lo mismo cosmogónica o de la panspermia, por más que en alguna academia hayan escuchado que son diferentes. No, no, no. A nivel preuniversitario, lo mismo. Cosmogónica o de la panspermia. ¿Quién lo plantea? Arrenius. Y la tercera teoría, la más aceptada, viene a ser, pues, la teoría quimiosintética. La teoría de la evolución química. Ah, ya, profesor. ¿Quién lo plantea? Alexander Oparin. Acá está Alexander Oparin. ¿Pero quiénes realizan los experimentos? Miller y Urey. Ah, ya, profesor. Acá tenemos, entonces, a Miller, Urey. Ellos realizan los experimentos, pues. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué experimentos realizaron ellos, profesor? Ah, ya. Muy bien. Ellos a partir de gases como el vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno molecular. Gases que habían en la atmósfera primitiva a partir de las erupciones volcánicas. Mira, ve. Ahí, profesor, salió por acá el amoníaco, hidrógeno molecular, el H2O, el agua, el metano. Ah, ya. Y gracias a las descargas eléctricas, gracias a la radiación ultravioleta, estos compuestos inorgánicos reaccionaron entre sí y se convirtieron en compuestos orgánicos. Entonces, acá, estos gases, se les da cierta energía. Ah, ya, ya, profesor. Se les da cierta energía. ¿Para qué, profesor? Para que se formen compuestos orgánicos. Ah, ya, profesor. Y luego, ¿qué va a pasar con esos compuestos orgánicos? Van a seguir reaccionando. Acá no sale, acá no sale. Y se van a formar compuestos orgánicos más complejos. Allá, profesor, ¿qué se forman? Aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos. Así es, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir acá Alexander Oparín? Él lo dijo. ¿Y quiénes realizaron los experimentos? Los experimentos los realizaron Stanley Miller y Harold Urey. Entonces, profesor, ¿qué es lo que nos quiere decir este experimento? ¿O qué nos quiere decir la teoría quimiosintética? Ah, ya, muy bien. Bien, entonces, vamos a tener acá, vamos a tener acá, vamos a tener acá, vamos a tener acá que a partir de sustancias inorgánicas. Ah, ya, profesor, a partir de sustancias inorgánicas. ¿Quiénes son las sustancias inorgánicas? Metano, vapor de agua, amoníaco, nitrógeno molecular. ¿Qué se originaron? Se originaron sustancias, sustancias orgánicas. Ajá. Se originaron sustancias orgánicas. Y a partir de esas sustancias orgánicas, como los anleídos, las cetonas, los éteres, los ácidos carboxílicos, los alcoholes, ¿qué se va a originar a partir de esas sustancias orgánicas? Ah, profesor, se van a formar los monómeros. Cuando decimos monómeros, ¿a qué nos referimos? Pues, ah, ya, profesor, cuando decimos monómeros nos referimos a los aminoácidos. Ah, ya, profesor, los aminoácidos, sí. Los ácidos grasos, los nucleótidos. Ajá, muy bien, profesor. Y esos monómeros se van a unir entre sí. ¿Y qué van a formar? Los polímeros. Entonces, vamos a tener acá la formación de polímeros. Polímeros. Cuando decimos polímeros, ¿a quién nos referimos, profe? Ah, ya, nos referimos a los ácidos nucleicos. Nos referimos a los glúcidos. Nos referimos a los lípidos. Nos referimos a las proteínas. Ah, ya, profesor. Luego, ¿qué va a pasar, pues, con esos polímeros? Ah, ya, profesor. Esos polímeros, esos polímeros vamos a tener acá que van a reaccionar entre sí y ya se va a formar previo a la vida, a la célula. A eso se llama el coacervado. Ah, ya, profesor. ¿Qué es el coacervado? El coacervado viene a ser el conglomerado de polímeros. Profesor, ¿qué es el coacervado? El coacervado es el conglomerado de polímeros. Así es. Y cuando ese coacervado adquiere metabolismo, ahí, profesor, a ese coacervado, ¿cómo se le va a llamar? Célula. Así es. Y la célula ya es una forma de vida. Así se originó la vida hace 3.800 millones de años aproximadamente. Profesor, ¿cómo sabemos ese tiempo? Ah, ese tiempo lo sabemos, pues, porque se han analizado bacterias antiguas. Y ahí esas bacterias analizándose con el carbono 14 y otras sustancias radioactivas datan de esa fecha, pues. Entonces, teoría quimiosintética, evolución química. Mira, acá hay, pues, las sustancias químicas poco a poco se van haciendo más complejas hasta llegar a algo biológico. Sustancias inorgánicas como el metano, agua, hidrógeno molecular, amoníaco, reaccionaron, formaron sustancias orgánicas. Aldeídos, cetonas, alcoholes, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, las cuales reaccionan, forman monómeros, como aminoácidos. Hasta ahí llegó los experimentos de Miller y Uri, hasta la formación de aminoácidos. Lo demás se infiere, ¿no? Más monómeros. Tenemos por acá, pues, azúcares monosacáridos, tenemos ácidos grasos, tenemos nucleótidos. Se infiere que ellos se juntaron y formaron a los polímeros. Proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, azúcares. Ellos se conglomeran y ese conglomerado se llama coacervado. Y a partir de ese coacervado, cuando adquiere metabolismo y hace replicar eso, se llama célula. Mmm, profe. Entonces, esto ocurrió hace 3.800 millones de años aproximadamente. Así es. Pero los experimentos en sí solo llegaron hasta monómeros. Sino que ya se infiere. ¿Y por qué se infiere? Porque en una célula hay, pues, lípidos, hay proteínas, hay ácidos nucleicos, hay azúcares. Ya eso de ahí ya viene a ser ya, pues, una inferencia. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, pues, la teoría quimiosintética que viene a ser, pues, la teoría más aceptada. ¿Por qué? Porque tiene una base científica. Por más que no se haya comprobado que se forme una célula en la actualidad en un laboratorio, pero sí se ha comprobado que se forman monómeros, pues, y a partir de esos monómeros ya salen ya los polímeros, ¿no? Así sale el coacervado, sale la célula. Muy bien. Entonces, eso es lo que te dice por acá en una serie de pasos. Supone que en el océano primitivo surgieron moléculas imprescindibles para la vida por evolución química. ¿Qué moléculas estas inorgánicas de acá? A continuación, se dio una evolución prebiótica, prebiótica antes de la vida, en la que se formaron polímeros, ¿no? O sea, profe, te refiero acá a sustancias inorgánicas, ¿sí? De lo inorgánico, lo orgánico, monómeros. Luego salen los polímeros. Acá están los polímeros, ¿ve? Ah, ya, muy bien. Y por último, estas moléculas se organizaron en entidades separadas del medio por membranas. Ah, y ahí el proceso ya es antes de ser célula, un coacervado, ¿sí? Y siguieron evolucionando. Ah, si siguieron evolucionando, ya llegaron a formar, pues, una célula. Y ahí están las células, ahí están los seres vivos. Así se originó la vida hace 3.800 millones de años aproximadamente, según la teoría quimiosintética. Así es, es la teoría más aceptada. Ajá, a ver, ¿qué me dicen por ahí en el chat? La temperatura. El profe Biogenes también se le dice quimiosintética. Ahí respondimos eso. Le dicen ahí, ese animalito es un tartígrado, pero solo se puede vivir hasta dos. Ah, allá, muy bien, gracias por el alcance. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa acá? En la gráfica anterior, efectivamente, él es un tartígrado. Ya es uno, pues, de los primeros seres que apareció acá en el planeta. Así es, es un animal bien, bien, bien antiguo que sus fósiles se han encontrado, pues, impregnados en rocas. Ah, allá, allá. Entonces, dice acá, se han descubierto organismos que pueden sobrevivir en dichas condiciones. O sea, en el ambiente, ¿no? Hasta 12 días. ¿Y por qué solo poco tiempo, profesor? Porque seguramente, pues, no hay oxígeno o otras condiciones ambientales no le permiten. Así es, ya. Entonces, por eso, pues, es una evidencia más de que el espacio no permite la supervivencia de la vida. Así es, por eso a la teoría cosmogónica se le opone. Así es, muy bien. También puede ser, ¿no? Sales minerales y otras sustancias más, pues, que necesitan los seres vivos para poder vivir. Así es, nosotros para formar compuestos orgánicos, básicamente, necesitamos el chón. Pero las sales minerales, pues, son importantes, no sé, para la transmisión de los impulsos nerviosos, para la contracción muscular, ¿no? O para ser como cofactores, para que actúen las enzimas. Así es. Muy bien, entonces, hacemos una pausa y luego de la misma vamos a ver las teorías de la evolución, teorías evolutivas. Ya nos vemos en 15 minutos, señoritas, caballeros. A ver, retomamos la clase. Vamos por acá con... Hemos visto o alguna consulta que tengan sobre las teorías sobre el origen de la vida. Antes de pasar a las teorías evolutivas. Ninguna. Continuamos. Muy bien. Todo bien. Qué bueno. Ya, continuamos entonces por acá. Muy bien. Vamos por acá. Vamos por acá. Oye, sin presentar, ya casi comienzo a explicar. Oye, sin presentar, ya casi comienzo a explicar. Y listo. Ahora sí. Muy bien, hemos visto entonces las tres teorías. Generación espontánea, cosmogónica o panspermia y quimiosintética o evolución química. Vamos con las teorías acerca de la evolución. Las teorías evolutivas, pues. La primera teoría, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Ah, esta teoría fue planteada por Jean-Baptiste de Monet, el caballero de la mar. Simplemente la mar. No es necesario saber los nombres con el apellido suficiente. La mar, en su libro, Filosofía zoológica, nos habla de la hipótesis. Hipótesis del uso y desuso de las partes. A ver, el productor, uso y desuso. Sí, partes. Cuando dice partes, se refiere a los órganos. ¿Qué te quiere decir? Pues que los órganos más usados van a desarrollar. Y los órganos que están en desuso van a desaparecer conforme pase el tiempo. Y el ejemplo claro que nos habla, pues, que nos da la mar es sobre el cuello de la jirafa. Mira, de cuello largo, mediano, mediano y cuello corto, profesor. Entonces, el ancestro de la jirafa tenía cuello corto. Las jirafas mantienen sus cuellos estirados con frecuencia para alcanzar las ramas altas. Entonces, este rasgo, esta característica de tener estirados sus cuellos se repitió, pues, generación tras generación. Generación tras generación, sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues, el cuello se hace más largo debido al uso prolongado. Generación tras generación. O sea, esto no es de un día para otro. De un día para otro, no, no. De una generación a otra, no. Tiene que pasar muchas generaciones para que poco a poco se estire el cuello. Por eso dice acá, de generaciones después, las jirafas ya son de cuello largo. Así es, la evolución se da, pues, en miles de años, en millones de años. En este caso, se emplea el uso. El órgano que se usa más, en este caso, el cuello va a desarrollar. Profesor, y cuando te dice desuso, se refiere, pues, órganos que ya están en desuso, ¿no? Por ejemplo, en nosotros, la membrana nictitante, en el ojo, justo acá, acá se forma como un triangulito, como un ángulo, justo ahí hay como una telita. Ya, profesor, esa telita, esa telita de acá, está ahí en el globo ocular y entra el párpado. Eso se llama membrana nictitante, pues. Más antes, si lo empleamos, ¿no? Como protección. O en caso de las aves, por ejemplo, aún se sigue manteniendo, ¿no? Para evitar, pues, que el aire haga daño a la córnea, a las estructuras del ojo. Así es, los reptiles también lo tienen, ¿no? Ya que están en el agua. Ah, ya, profesor, pero nosotros ya no, pues, ya no es necesario. Lo mismo que nuestro apéndice, lo mismo que nuestro coxis, nuestro tercer molar, son órganos que están en desuso, por eso están desapareciendo. Así es. Muy bien. Y los órganos que se usan más son los que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, más antes, el elefante tenía su trompa pequeña. Ah, profesor, y cuando se acercaban, pues, a un río o a un lugar, ¿no? Donde había agua, una lagunita, un charquito, pues, estiraban su trompa. Claro, profesor, y a veces el agua estaba en una baja cantidad y hasta que se arrodillen, todo eso, pues, por el tanto peso les era dificultoso. Entonces, pues, la evolución hizo que crezca su trompa, pues, para poder alcanzar al agua. Muy bien. Eso es el uso. Vamos con Darwin. ¿Qué dice Charles Darwin? La teoría se llama teoría del origen de las especies. O también se dice teoría de la selección natural. Dice que vamos a tener acá, hay una lucha por la existencia y sobrevive el más apto. Ah, ya, profesor. El libro de la mar se llama filosofía zoológica. El libro de Darwin se llama el origen de las especies. Vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a poner acá, es más, acá lo voy a poner así, libro. Así es. Entonces, profesor, el libro de la mar viene a ser filosofía zoológica. Ah, ya, 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 profesor. Entonces, vamos a tener acá el libro, el libro de Charles Darwin. Se llama Sobre el origen de las especies. Sobre, uy, 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 sobre el origen de las especies. Así es. Muy bien. ¿Y de qué nos habla? Pues nos habla de la lucha, ¿no? Lucha por la existencia. Claro, pues quienes sobreviven, sobreviven los más aptos. Así es. Muy bien. Y aprovecho ya que estoy viendo el chat, dice, ¿no se puede decir ley? Ah, la hipótesis se puede decir ley. Sí, sí, sí. Lo más correcto es hipótesis. Así es, a lo que dijo la mar, ¿no? Ajá. Muy bien. Ya, entonces, ahí tenemos al libro de Darwin. Sobre el origen de las especies. Mientras que el libro de nuestro amigo la mar es filosofía zoológica. ¿Qué nos habla la mar? De la hipótesis de la ley del uso y desuso de las partes, de los órganos. ¿De qué nos habla Darwin? Nos habla de la lucha por la existencia. Sobrevivencia del más apto por selección natural. No hay ninguna palabra. Ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras hay que ponerlo acá. Allá, profesor. Entonces, sobrevivencia del más apto debido a la selección natural. Por selección natural. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza selecciona al más apto. La naturaleza selecciona al más fuerte. Al que tiene mejores características. Así es. Eso viene a ser, entonces, la selección natural. Así es. Muy bien. Listo. Ya, esas cositas hay que tenerlo en cuenta. Así es. Entonces, a ver, ¿qué ejemplo nos da acá Darwin? Nos hablan acá de un ancestro. Deben ser los pinzones. Sí, acá dice pinzones. Entonces, miren, a partir de este ancestro de pinzón, salen varios pinzones, ve. Pueden ser de la misma especie o de diferentes especies. El hecho es que a partir de este pinzón antiguo salen varios pinzones. Profesor, ¿y por qué se diferencian por el pico? Miren, estos de acá tienen el pico grueso para triturar las semillas. Profesor, pico delgadito para alcanzar a los insectos. Estoy acá en forma de serruchito para cortar las hojas. Sí, profe. Entonces, pues, se van adaptando según la naturaleza les va diciendo. O sea, la naturaleza está seleccionando eso. Según su alimentación, vamos a tener diferentes picos. Así es. A ver acá, otro ejemplo. Otro ejemplo. Dice, algunos ratones son devorados por los halcones. Ya, profesor, ¿y la lógica qué nos dice? Pues, miren, ve, el suelo es de color, bueno, gris, marrón, ¿no? Y los ratones que son grises se mimetizan. En cambio, ¿qué pasa con los ratones blancos? Uy, profesor, el halcón feliz por los ratones blanquitos. Porque fácilmente los ve, mira, ve. Fácilmente los ve y se los devora, pues. Ah, profesor, acá ya no hay ratones blanquitos. Al contrario, ¿qué van a aparecer? Más ratones grises. Ah, ya dice, los ratones se reproducen. Produciéndose, produciendo a la siguiente generación, sí. Mientras que los blanquitos acá van bajando el número. Incluso acá ya ni debe haber ya. Entonces, ¿qué está haciendo la naturaleza? Está seleccionando a quién? A los más aptos. En este caso, ¿quiénes son los más aptos? Los ratones grises. ¿Y quiénes son los débiles? Los ratones blanquitos. Eso viene a ser la selección natural. Entonces, para hablar de selección natural, de Darwin, hay que tener en cuenta varios individuos y los individuos deben tener variabilidad de tal manera que la naturaleza seleccione a algunos para que sigan viviendo y los otros van a morir. En cambio, ¿qué nos dice la mar? No, en la mar el grupo es el que evoluciona a todos. O sea, todos los individuos de cuello corto evolucionan y van a llegar a tener cuello largo. Es más, ¿no? El ejemplo de la jirafa lo podemos explicar por Darwin. Darwin, ¿qué diría para el caso de la jirafa? Hubo en algún momento en la Tierra en que convivían jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo. Las jirafas de cuello corto murieron por no llegar al alimento que está en la parte superior. ¿Y quiénes siguieron viviendo? Las jirafas de cuello largo. La naturaleza está seleccionando a los más aptos. ¿Se dan cuenta? Eso viene a ser selección natural. Así es, ¿ya? ¿Y cómo son estos cambios de acá? Pues estos cambios que permiten diferenciar porque ellos al inicio eran iguales. Pero esos cambios se han dado lentamente, pues. Ah, ya. Esos cambios lentos, no de un día para otro, no de una generación para otra. ¿Cómo se les llama? A esos cambios se les dice cambios graduales, cambios continuos. Vamos a poner acá. En la mar también puede encajar eso de gradualismo, pero sobre todo en Darwin. Ya, en Darwin. Vamos a poner acá, entonces, cambios, 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 cambios graduales. Cambios graduales o continuos. Así es, cambios graduales o continuos. ¿Qué quiere decir? Que para que se dé el cambio tiene que pasar mucho tiempo. En ambos, en todo caso. Porque acá también dice generaciones después. O sea, va pasando el tiempo, muchos años, miles de años, y recién ahí se observa el cambio. Pues, a esos cambios lentos se les dice cambios graduales. Cambios graduales, cambios lentos o continuos que se llegan a observar en miles de años. En millones de años se llega a dar el cambio. Ya, eso se conoce como graduales. Muy bien. Vamos por acá con la teoría de las mutaciones. Ahí ya, profesor. Hemos visto por acá la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Hemos visto la teoría del origen de las especies. Selección natural. Ahora vamos acá con la teoría de las mutaciones. Ahí ya, profesor. Vamos a tener acá a Hugo de Brais. A ver, ¿qué pasa con Hugo de Brais? Dice, vamos a ampliar. ¿Qué nos dice Huguito de Brais? En su obra de 1901, La teoría de la mutación. Su libro, míreme. Por eso acá también he puesto su libro. Libro de la mar, filosofía zoológica. Libro de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Libro de Hugo de Brais, La teoría de la mutación. Define que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas. A ver, profesor, ¿qué dice acá? Ah, mira, acá te dice los cambios continuos. Ya, profesor. Acá te dice los cambios son graduales, los cambios son lentos, los cambios son continuos. Sí, 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 profesor. En cambio, acá, ¿cómo son los cambios? Uy, profesor, los cambios son discontinuos. ¿Qué quiere decir discontinuos? Que el cambio se observa de una generación a otra. O sea, la mutación, miren, profesor, acá son unos felinos, ya que sean guepardos, no sé, felinos. En la siguiente generación por mutación ya salen cambios, ven. Ah, ya, ya, profesor. Ah, entonces acá también, miren, tenemos así y en la siguiente generación va a haber ya variabilidad. Acá menos variabilidad y acá después más variabilidad. Ah, ya, profesor, o sea, en la siguiente generación se observan los cambios. A esos cambios que salen de una generación a otra, ¿cómo se llama? Se llama discontinuos. Por eso también a él se dice saltacionismo, que es lo opuesto al gradualismo. Gradualismo es que lentamente, ¿no? Lentamente va apareciendo el cambio. En cambio acá no. De una generación a otra salta y se observa el cambio. A eso se llaman variaciones hereditarias discontinuas o saltacionismo. A eso lo define como mutaciones, a esos cambios que se dan de una manera rápida de una generación a otra. Por eso es teoría mutacionista, teoría de las mutaciones. Ajá. Muy bien, profesor. Vamos acá con la teoría moderna. También se llama teoría sintética. Ajá. Vamos a poner acá. También se le dice neodarwinismo, sí. Teoría sintética. Teoría sintética o neodarwinismo. Profesor, ¿quién lo plantea? Nuestro amigo Teudosius Dosánsky. Así es. En su libro han puesto o no su libro. Hay que poner su libro si no hay. No lo veo. No hay. Ya. Su libro se llama La genética y el origen de las especies. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner acá su obra o su libro La genética y el origen La genética y el origen de las especies. O sea, profesor, ¿se parece incluso al libro de Darwin? Sí, pues. Así es. Es que se basa en lo que dijo Darwin, pues. Ah, ya, profesor. Entonces él se basa en lo que dijo Darwin. Así es. Bueno, en los casos anteriores también ha estado subrayado o ha estado en cursiva el nombre del libro. Así es. Entonces vamos a ponerle acá también, ¿no? La obra o el libro de Hugo de Braz es La teoría de la mutación. El libro de Teudosius Dosánsky es La genética y el origen de las especies. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Dosánsky? Dosánsky dice que el neodarwinismo es la teoría o corriente científica que engloba a las teorías de la evolución. Ah, ya, profesor. O sea, se basa en lo que dice Darwin y en las otras teorías, pero básicamente en lo que dice Darwin. Por eso es neodarwinismo. Dice, pues, engloba a las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen la esencia de la teoría darwinista. Ya veo, o sea, lo esencial es Darwin. Es decir, variaciones heredatorias de los individuos y la selección natural. Claro, pues entonces el neodarwinismo se ayuda de la paleontología, de la genética, de la sistemática. ¿Qué dice el neodarwinismo? Rechazo a la teoría de los caracteres adquiridos. Así él dice, no, no, la mar, no, yo no soy partidario de la mar, yo soy partidario de Darwin. Selección natural. Ya no se basa en el individuo sino en la población. correcto. Entonces, acá, ¿qué dice el neodarwinismo? No se analiza a un individuo, no, se analiza al grupo, se analiza a la población. Eso es genética de poblaciones. Así es. En el libro, este enunciado de acá, está como la genética de poblaciones. Vamos a ponerlo acá. A veces no nos viene así. Uy, si no nos viene, pues, con otros nombres, ¿no? Entonces, cuando te dice ya no se basa en un individuo sino en una población, allá, ¿a eso cómo se llama? A eso se llama genética. Genética de poblaciones. Así es. Eso viene a ser la genética de poblaciones. Muy bien. Listo. ¿Qué más vamos a tener acá? Dice también mutaciones que aportan variabilidad sobre las que actúa la selección natural. Ah, mira. Entonces, él dice, ¿no? La selección natural es la supervivencia de los más aptos. Sí, pero ¿por qué se da eso debido a las mutaciones? Ah, ya, ya, profesor. Además, acá, ¿qué nos dice nuestro libro? Se da debido a las mutaciones. También se da debido al crossing over, a la recombinación genética. Ah, ya, profesor. Vamos a agregar acá, ¿ya? Entonces, acá dice, la selección natural se da debido a las mutaciones. Sí. Ah, ya, profesor, pero también es debido a la recombinación genética. Así es. Muy bien. Vamos a poner acá también, también debido a la recombinación genética. recombinación genética. Así es. Entonces, recombinación genética viene a ser el crossing over. De manera resumida, ¿qué podemos decir acá? Que el neodarwinismo se basa en lo que dijo Darwin. voy a poner acá o acá arriba, ¿ya? Se basa en lo que dijo Darwin. Profesor, ¿de qué habló Darwin? De la selección natural. De la selección natural más principios genéticos. Así es. Entonces, selección natural más principios genéticos. A ver, ¿qué quiere decir eso, profesor? Que la naturaleza selecciona a los más aptos. Sí, la naturaleza selecciona a los más aptos. Claro. ¿Y por qué sobreviven esos que son más aptos? Debido a que tienen buena información genética. Debido al crossing over, debido a las mutaciones. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, si nosotros tratamos de explicar este ejemplo con el neodarwinismo, ¿qué diremos? Primero, recordando, explicamos este ejemplo con la selección natural dada por Darwin. Hay ratoncitos diferentes, sí. ¿Qué va a pasar? Pues, algunos ratoncitos van a ser comidos, los débiles. En cambio, los más aptos, esos ratoncitos más aptos son los que sobreviven, los que se están mimetizando con el suelo. La naturaleza está seleccionando a los más aptos, sí. ¿Qué diría el neodarwinismo? Sí, lo que dice Darwin es correcto. ¿Pero por qué se han hecho ellos aptos? ¿Por qué se han mimetizado con el suelo? Ah, ¿por qué han mutado adecuadamente? Ah, ¿por qué más? ¿Por qué han hecho recombinación crossing over adecuadamente? Entonces, debido a eso, han adquirido cambios que les ayudan a mimetizarse con el suelo. Y así la naturaleza los está seleccionando, pues. O sea, ¿por qué sobreviven los más aptos? Porque tienen buena información genética debido al crossing over y las mutaciones. Eso viene a ser neodarwinismo. Así es. Muy bien, y ahí están pues las cuatro teorías. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna consulta? Miren, las cuatro teorías son correctas, sino que son puntos de vista. O sea, yo quiero ir desde un punto hacia otro punto. Yo quiero ir de A a B. Profesor, paso por M y llego a B, paso por N y llego a B, paso por P y llego a B, paso por Q y llego a B. Son distintos caminos para llegar al mismo punto. O sea, son distintas formas de ver a la evolución. Así es. Entonces, Lamar, Darwin, Debris y Dos Sains que tuvieron diferentes maneras de analizar a la evolución. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos por acá con las evidencias de la evolución. ¿Por qué debemos de creer en la evolución? Porque hay pruebas, pues. Hay evidencias. Ay, ya, ya, profesor. Hay pruebas, hay evidencias, pues, que nos dicen que ha habido evolución. Ah, ya, profe. Así es, ¿no? A ver, una pregunta. Si tú estás feliz con tu pareja, con tu chico, con tu chica, y de pronto te dicen, a tu chico le he visto con otra chica, a tu chica le he visto con otro chico. Uy, uy, ya está en una situación comprometedora. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no creen si les dicen eso? ¿Qué dicen? ¿Crees o no creen? Dicen, uy, le he visto a tu flaco con otra persona, a tu pareja le he visto con otra persona. ¿Crees o no creen? Creo que, no, no, ¿cómo no? Pues, no, no voy a creer, pues. No, 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 no. Ah, lo pensaría, claro, correcto, pues, uno pide pruebas, ¿sí o no? Claro, pues, uno pone ahí unos cachitos. Yo lo vi. Ya, entonces, no, pues, uno pide pruebas. No, 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 ¿por qué hablas de esas cosas? Ah, no, pues, no, mira, pero te muestro una foto, te muestro un vídeo, y está con la misma ropa que tú le hayas visto hace una hora, hace dos horas. Uy, caramba, no, pues, si es que hay evidencias, si es que hay pruebas, obviamente debemos de creer, ¿sí o no? Claro, pues, en ese caso, sí, pues, en ese caso, sí. Ay, ay, ya, muy bien, profesor. Entonces, algo similar, pues, ¿hay evidencias, hay pruebas de que hay evolución? Sí, hay evidencias, pues, las evidencias más conocidas son los restos fósiles. Ay, ya, las evidencias paleontológicas. Ay, ya, profesor, ¿a qué se refiere a los fósiles? Ay, ya, mira, cómo estamos sabiendo que existieron de repente acá los dinosaurios, profesor, por los restos fósiles, ¿no? Ay, ya, ya, aunque acá tenemos la evolución de los cetáceos, un cetáceo antiguo, profesor, ¿por qué? Por los restos fósiles, también de los dinosaurios, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que existieron los dinosaurios si nadie los ha visto? Por los fósiles. Profesor, ¿cómo sabemos de los antepasados del hombre? Acá está, profesor, ¿cómo sabemos que estos hombrecitos? Y nadie ha visto al australopithecus, al hábiles, al erectus, neandertal, nadie los ha visto. Sí, pues, pero ¿cómo los hemos reconstruido? a través de sus huesitos, a través de los restos fósiles. Ay, ya, esas son las evidencias paleontológicas. Así es. Ah, muy bien, profesor. Ah, profesor, ¿y cómo sabemos, pues, los años que ha estado ese huesito, ¿no? Desde que dejó de existir ese ser vivo. Ah, gracias al carbono 14. Gracias al carbono 14 y otros elementos radiactivos, podemos datar, podemos fechar. Así es. Muy bien. Otra evidencia, la embriología comparada. Ah, profe, acá hay que comparar los embriones. Miren, acá está el desarrollo de un humano, acá está de una ovejita, de un pollito, de un reptil, de un anfibio y de un pez. Ajá, profesor, al inicio, al inicio se forma, pues, la mórula, la blástula, la gástrula, de la gástrula se forma por acá, pues, sigue desarrollando el embrión, ¿no? Ya como un feto, profesor, sí, 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 donde ya se están formando, formando los órganos, los tejidos, los sistemas, sí, profesor, pero al inicio casi son iguales, mira, no hay mucha diferencia, pero cuando vamos avanzando, las diferencias se hacen más notorias, pero nosotros nos parecemos más a la oveja por ser mamífero que al ave, o incluso nos parecemos más al ave que al pez, ¿sí o no? Profe, pero si nos comparamos acá con Bope Esponja, nos vamos a parecer más a un pez que a Bope Esponja, ¿sí o no? Claro, pues, profe, pero si nos comparamos con una plantita, nos vamos a parecer más a Bope Esponja que a la plantita, sí, esas son evidencias embriológicas, se comparan los embriones de dos especies o más, así es, entonces acá se refiere a los embriones, cuando decimos paleontología se refiere a los fósiles, así es, entonces acá viene a ser pues el análisis de los restos fósiles, de los huesos, también se pueden analizar las pisadas, claro, las pisadas que han dejado pues los dinosaurios, por ejemplo, o también se analizan en ámbar, en ese fluido ya que se forma pues de la savia elaborada, básicamente de las plantas gimnospermas, ese fluido engloba a los insectos, eso se llama el ámbar, ¿no? Ah, ya profesor, entonces pues dentro de ese ámbar hay insecto, entonces también es una evidencia, ¿no? En ese caso, no profesor, no era solo huesos, no, por lo general es huesos, pues en los vertebrados, ¿no? En los animales invertebrados se encuentra el organismo tal cual, como el caso de los insectos encontrados dentro de ámbar, ¿no? Así es. O el caso del mamut, ¿no? Este mamut pues encontrado en hielo, o sea, no solo huesos, sino con músculo, con su pelaje, todo tal cual, profe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hielo tiene esa función de preservarlo. Ajá. Muy bien. Entonces, esos son los restos fósiles. Embriología comparada es la comparación de los embriones, por eso dice, pues comparada, hay que comparar los embriones del humano, de la oveja y de otros seres vivos. Así es. Una tercera evidencia, la anatomía comparada. Acá se analizan los órganos análogos, los órganos homólogos. Ah, ya, profesor, ¿qué son los órganos homólogos? Son órganos similares. Miren, acá tenemos a varios mamíferos, ¿ve? Bueno, dos mamíferos, el delfín y el murciélago. Profe, la aleta del delfín, mira, tiene por acá huesos, tiene su húmero, su radio, su cúbito, sus carpos, sus falanges. Profesor, la aleta del murciélago tiene los mismos huesos. Acá está su húmero, su radio, su cúbito, sus carpos y sus falanges. Allá, profesor, ¿cómo es? Su función puede ser igual o diferente. Esos son los órganos homólogos. Y voy a ponerlo acá. Entonces, los órganos homólogos son órganos que tienen la misma estructura. Vamos a poner acá, órganos que tienen la misma estructura. Misma estructura. Allá, profesor, ¿y qué pasa con la función? La función puede ser igual o diferente. Con función igual o diferente. Así es. ¿Ellos quiénes son, profe? Ellos son los órganos. Ellos son los órganos homólogos. Son órganos que tienen la misma estructura y su función puede ser igual o diferente. Profesor, ¿qué pasa con los órganos análogos? Ajá, profesor, los órganos análogos, en cambio, tienen diferente estructura, diferente origen, ¿sí, profesor? Diferente estructura, diferente origen. Uno proviene de un vertebrado antiguo, el otro proviene de un invertebrado. Por eso la estructura es diferente, el origen es diferente. ¿Y qué pasa con su función, profesor? Ah, pero la función es la misma. Ah, ya, con función igual. Esos son los órganos análogos. Así es. Esos son los órganos análogos. Ya, entonces, nuevamente explicamos por acá. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura, el mismo origen. Profesor, ¿cómo así misma estructura? Este murciélago y este delfín, al ser mamífero, tienen los mismos huesos, ¿ve? Húmero, radio, cúbito, carpos, falanges. Acá también, húmero, radio, cúbito, carpos, falanges, sí. O sea, cumple la misma estructura, ¿sí? ¿Y la función, cómo es, profesor? Igual o diferente. En este caso, la función es diferente, pues. Acá sirve para volar y acá sirve para nadar. Ay, 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 profesor. A ver, si comparamos la extremidad superior nuestra, ser humano, con el murciélago. Profe, los mismos huesos, ¿sí? Acá vamos a tener nosotros nuestro húmero, nuestro radio, cúbito, carpos, falanges, sí. Los mismos huesos que están en el murciélago. Ay, profesor, entonces, tienen la misma estructura y la función diferente, ¿no? El murciélago para volar, nosotros, pues, para manipular los objetos, no sé, para chatear, para escribir, para hacer ejercicios, sí, pero menos para volar. Función diferente. Ahora voy a poner un ejemplo con la misma función. Analiza al ser humano y analiza al chimpancé. Ay, ya, profe, entonces, acá, los mismos huesos que están en nosotros, están en el chimpancé. ¿Y cuál es la función, profesor, de nuestra mano? Ah, ya, profe, pues, nos permite coger los objetos. Al chimpancé también, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, vamos a tener, pues, la misma función. Así es. Ahora, ¿qué pasa con los órganos, órganos análogos? Bueno, profesor, vamos a tener acá los órganos análogos. Los órganos análogos, dice que tienen diferente estructura. El topo es un mamífero que tiene huesos, pues, en sus extremidades anteriores. ¿Qué pasa con el grillo topo? Es un insecto, es un invertebrado, que en el primer par de patas, tiene sus patas muy gruesas para poder cavar. Por eso se llama grillo topo. Ay, ay, ya, profesor. Entonces, los órganos análogos tienen diferente estructura, diferente origen. Uno tiene huesos, el otro no tiene huesos. ¿Por qué diferente origen? Porque él proviene de un vertebrado antiguo, él proviene de un invertebrado antiguo. Pero, ¿cómo es la función? La misma, pues. ¿Para qué sirven estas extremidades, profesor? ¿Para qué sirve la manito del topo? Para cavar. ¿Para qué sirve el primer par de patas del grillo topo? También para cavar. Ah, entonces las funciones son similares. A eso se dice órganos análogos. Así es. Ay, ya, profesor. Otro ejemplo, otro ejemplo. Tenemos por acá las alas de un ave, y tenemos acá las alas de un insecto. ¿Son órganos análogos? Sí. Porque, ¿cómo son estructuralmente? Estructuralmente son diferentes, pues. Uno tiene huesos, profesor. Húmero, radio, cúbito, tiene huesos. El otro no tiene huesos. Diferente estructura, diferente origen. Pero, ¿cómo es la función? La misma. Ambas alas sirven para volar. Esos son los órganos análogos. ¿Ya? Bien, acá en esta parte tenemos, pues, órganos homólogos. Acá están comparando, ¿no? Las partes de la ballena con las partes de un colibrí. miren, los mismos huesos, ¿no? Acá cráneo, cráneo, húmero, radio, cúbito. Acá también, húmero, radio, cúbito. Los huesos que les he mencionado, ¿no? Los falanges, ahí están falanges, costillas, costillas, extremidad lateral, extremidad lateral, extremidad trasera, las caderas. Hay acá un ejemplo más de órgano vestigial, mira, ve, caso de las caderas en las ballenas son órganos vestigiales, pues, así es. Y el hecho es que los huesos, ¿cómo son? Están tanto en el mamífero como en el ave, pues, esos son órganos homólogos, así es. Muy bien, y vamos por acá. Ah, y miren, ve, acá dice el tamaño, ¿no? O sea, el tamaño es este puntito a comparación de la ballena que es tremendota, pues, pero los órganos son similares. Estamos viendo evidencias de la evolución. ¿Por qué debemos de creer en la evolución? Porque hay pruebas, hay evidencias, evidencias paleontológicas, embriología comparada, anatomía comparada, vamos con la bioquímica comparada. Ajá, profesor, ¿qué nos dice la bioquímica comparada? Bioquímica, ¿se van a comparar qué? Moléculas. Ah, se van a comparar ácidos nucleicos, ADN, ARN, se van a comparar proteínas, sí, profe, la insulina, la hemoglobina, el citocromo, se comparan de diferentes especies. Acá en este caso están comparando a la insulina. A ver, ¿qué dice acá? Dice, la insulina es una hormona producida por el páncreas cuyo papel es el mismo, es el mismo en los cuatro mamíferos. Allá, en la vaca, en el cerdo, en el cordero, en el caballo. Debe ser, pues, de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Comparando la composición en aminoácidos se detectan diferencias en tres. ¿En qué aminoácidos? En el 8, en el 9 y 10. En el 8, 9 y 10. En el 8, en el 9 y en el 10 hay diferencias. Ah, ya, profe. Entonces, acá está de la vaquita, acá está del cordero, acá está del cerdito, acá está del caballo. Bueno, lo que indica estas flechitas de acá son las semejanzas, ¿no? Pero el hecho es que hay diferencias. Suficiente que hay en un aminoácido. Acá se están dando en tres. Pero la misma función, profesor, sí. O sea, la insulina de estos cuatro animalitos que hace, regula la cantidad de glucosa en la sangre. Profesor, pero de todas maneras hay diferencias en esos aminoácidos. Sí. ¿Se está comparando eso? Pues sí, eso es bioquímica comparada. Y mientras más cercanos seamos a una especie va a haber menos diferencias. Cuando comparamos el ADN, no sé si vimos una pregunta. Ah, ya, también viene en una pregunta de examen de admisión del capítulo 12. Ah, ya, profesor, ¿cuál era esa pregunta? Pues, y yo les mostré en la última diapositiva de la clase pasada. Ah, que nosotros nos parecemos bastante al chimpancé en un 97-98% de ADN. Ah, profesor, ¿eso es bioquímica comparada? Claro, pues, habrá otro animalito de repente como el ratón donde solo nos parecemos el 95%. Otro animalito de repente como un pez donde nos parecemos en un 70%. Eso es bioquímica comparada, se comparan moléculas, ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos. En la citogenética comparada se comparan cromosomas, por eso me están poniendo los cromosomas. Dice, los humanos tenemos 46 cromosomas y los chimpancés tenemos 48. Ah, ya, profesor, los humanos 46, chimpancé 48, sí. El examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión de los cromosomas 2 y 3 del chimpancé. Ah, profesor, a estos dos se han fusionado para constituir pues al cromosoma número 2 del ser humano. Ah, ya, ya, profesor, eso entonces es citogenética comparada. Estamos comparando los cromosomas del ser humano, dice que es 46 cromosomas, pero si lo bajamos en la mitad su número haploide sería 23, si o no, por eso acá aparecen 23 rojitos, 1, 2 rojitos, 3, así seguimos, cromosomas humanos rojitos, 21, 22, y el 23 puede ser el X o puede ser el Y. En el chimpancé vamos a tener 24 azulitos, pero solo veo acá 23 números, sí, pero acá hay dos veces el cromosoma 2, pues por eso que al final hay uno más, 24, sí, entonces pues estamos viendo que el número de cromosomas es similar tanto en los humanos como en el chimpancé, sí, profesor, es muy similar, no, además miren la forma, ve, si nosotros comparamos, miren el cromosoma 10B, de ambos, del ser humano y del chimpancé, son sumetacéntricos, son del mismo tamaño, tienen la misma información genética casi, pero hay que comparar el cromosoma, no sé, 22, sí, mira, también bastante similar, ambos son acrocéntricos, son del mismo tamaño, o sea, hay bastantes, diferentes, perdón, hay bastantes semejanzas entre los cromosomas del chimpancé y del ser humano, otra evidencia más que el chimpancé y nosotros tenemos el mismo ancestro, también lo ve la bioquímica y también lo ve acá, pues, lo ve acá la embriología, porque si nosotros ponemos acá a un ser humano, ¿qué pasa si ponemos al chimpancé, perdón, vamos a tener más semejanzas con el chimpancé en el desarrollo embrionario que la ovejita? Entonces, hay muchas evidencias que el chimpancé y nosotros tenemos el mismo ancestro, muy bien, las pruebas biogeográficas, las pruebas biogeográficas, pues, se refiere a que la tierra ha evolucionado y también los seres vivos, pues, que están en ese lugar, ¿no? Más antes, estos dos bloques, América estaba junto por acá a África, ¿sí, profesor? Y cuando estaban juntos acá en este lugar, acá en este lugar, pues, había un camélido antiguo, pero cuando se separaron los bloques, los continentes, los que se quedaron en América, esos camélidos se acentuaron en los Andes, ya, Malpaca, Guanaco, Vicuña, profesor, y los que se fueron a África, se dispersaron por toda África, por el desierto, llegando hasta Asia, ellos son los camélidos dromedarios, y los bactrianos con dos jerobas, allá, profesor, entonces acá tenemos los camellos, y acá tenemos a sus parientes, los auquénidos, sí, profe, pero antiguamente era una sola especie, pues, sino que se separó estos dos bloques, y por estar en diferentes ambientes, en diferentes climas, ya evolucionaron de una manera diferente, acá con joroba, acá sin joroba, acá más bien tienen un pelaje, pues, grande, para poder resistir al frío, ya que ellos se encuentran básicamente en los Andes, así es, ¿qué dice por acá? Dice que la familia de los camélidos se diversificó de acuerdo a su distinta adaptación en diferentes hábitats, claro, en diferentes hábitats, a diferente hábitat, ello constituye una prueba biogeográfica más de la evolución, algo similar, ¿no? Así es, en algún momento, en algún momento, en algún momento en la Tierra hemos tenido, pues, a un ave, ya sea, pues, el origen del kiwi, del ñandú, así es, del avestruz, allá, profesor, en algún momento lo hemos tenido, sí, sino que al estar en diferentes lugares, acá en América del Sur, en África, tenemos por acá en Australia, han adquirido en Nueva Zelanda diferentes nombres, ay, allá, profesor, entonces, diferentes nombres según el ambiente, y miren también la forma, no va cambiando, el profesor acá, bien pequeñito, pero antiguamente era antecesor de ellos, pues, o era, todos tenían el mismo antecesor, ¿ya? Muy bien, entonces, hay que tener en cuenta, esas son las pruebas biogeográficas, que antiguamente, al estar juntos en un solo bloque, todos, en el Pangea, por ejemplo, pues, había una sola especie, pero luego se ha ido separando, se ha ido separando, y ya se han originado diferentes especies, porque los bloques están en diferentes ambientes, muy bien, esas son las pruebas biogeográficas, ¿hasta ahí alguna consulta que tengan? si tienen alguna consulta, lo hacen saber, por favor, Rhea viene a ser el Ñandú, así es, el Ñandú, ¿no? de América, células, dicen, uy, ¿cómo así células? ¿en qué momento pusiste eso de células, Anthony? ¿no? yo me entiendo, dice, ya, muy bien, entonces, vamos por acá, con mecanismos de la evolución, ya profesor, entonces, cuando hablamos, pues, de los mecanismos de la evolución, vamos a tener acá, a la especiación, ay, ya, ya profesor, así es, pero de manera más general, vamos a tener, pues, a la microevolución y a la macroevolución, sino que el término macro, ya, pues, se refiere a la especiación, vamos por acá, en nuestro libro, dice que los mecanismos de la evolución, así es, se refiere, pues, a la selección natural, se refiere a las migraciones, ay, ay, ya profesor, muy bien, ¿no? y esos mecanismos, pues, que, que ocasionan, la microevolución y la macroevolución, así es, profesor, ¿qué es eso de microevolución? Dice acá, se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, parecidas entre ellas, pero distintas, ejemplo, los pinzones de la isla Galápagos, en cambio, cuando hablamos de macroevolución, dice el término macroevolución, se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos, con la aparición y desaparición de grandes grupos, los fósiles son fundamentos para encajar todo en un rompecabezas, es decir, macroevolución, no, como a partir de un ancestro antiguo se originaron, pues, acá, los animales, diversos tipos, invertebrados, vertebrados, se leyeron por acá las plantitas, las algas y otros seres vivos más, eso es macroevolución. Ahora, en nuestro libro, y eso es lo que debe deprimar, cuando ya se forman nuevas especies, a eso se llama macroevolución, sino que acá la definición lo ponen de esta manera, ya, entonces, cuando ya se forman nuevas especies, así como el de los pinzones, ya sería macro. Profesor, pero también hay una misma especie o hay pinzones que pertenecen a la misma especie, ah, eso sería microevolución, pues, o cómo no, el Homo sapiens sapiens, que es el hombre actual, se han originado diferentes razas, ah, tenemos los americanos, tenemos los chinos, tenemos los africanos, tenemos los asiáticos, los europeos, sí, eso es microevolución. Cuando hablamos de especiación, nos referimos, pues, a la macroevolución, es la formación de nuevas especies, ah, ya, ya, profesor, eso viene a ser, pues, especiación, acá tenemos diferentes especies, mírenme, diferentes especies, en este caso, de ranas, ¿no? Ah, y acá, la especiación, por lo general, se da en tres eventos, aislamiento geográfico, aislamiento reproductivo, y aislamiento genético. Entonces, profe, acá tenemos un grupo, un grupo de insectos, entre ellos aparece una barrera geográfica, profe, aparece un río, aparece una montaña, aparece un valle, ah, ahí, ahí, ya, profesor, entonces, vamos a tener acá, que ese río, esa barrera geográfica, va a separar a estos dos grupos de individuos, pues, ajá, y por estar en diferentes ambientes, van a evolucionar de una manera diferente, pues, ah, ya, profesor, de tal manera que acá sale, por ejemplo, ¿no? esta era la especie A, todos los individuos eran integrantes de la especie A, sí, profesor, pero al aparecer una barrera geográfica, han ido cambiando, de tal manera que este se ha convertido en B, y este se ha convertido en C, ah, ya, entonces, a partir de una especie antigua, se están originando nuevas especies, ¿cómo se llama eso? especiación, primero hay un aislamiento geográfico, es decir, aparece una barrera geográfica, luego va a haber un aislamiento reproductivo, ¿qué quiere decir eso? cuando desaparece la barrera, ellos van a querer reproducirse, pero no van a poder, y si no se pueden reproducir, no pueden mezclar sus genes, a eso ya se dice aislamiento genético, ah, ya, muy bien, y así se originan las especies, eso se llama especiación, los patrones de la evolución, se refiere a la extinción en masa, y a la radiación adaptativa, allá, extinción en masa, quiere decir, pues, que de una manera súbita, por un hecho geológico, por la llegada de los meteoritos, desaparecen muchas especies, eso es extinción en masa, dice que a lo largo de la evolución de la Tierra, han ocurrido cinco extinciones en masa, así es, dice, en los últimos 500 millones de años, el planeta vivió cinco episodios, en los que al menos la mitad de los seres vivos, fueron erradicados, al menos la mitad, allá, profesor, entonces, pues, vamos a tener, que casi la mitad de los seres vivos, así erradicados, en cada extinción, ¿no? ejemplo, acá había, no sé, mil especies, después de esta primera extinción, sólo habían 500, a esto se refiere, pues, ahí, profesor, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que desapareció acá, bueno, dice el 60, 70%, allá, desaparecieron, 60, 70%, dice, al menos la mitad, por eso, ¿no? allá, profesor, eso pasó hace 445 millones de años en el ordo bórico, no se la aprendan, esto es sólo como ejemplo, en el devónico, la segunda extinción en masa, donde desaparecieron el 75% de las poblaciones, en el pérmico, hace 252 millones de años, la tercera extinción, mira, uy, ahí desaparecen casi todos, la cuarta extinción en el triásico, hace 200 millones de años, así es, acá están las causas, ¿no? acá te dice, por un periodo, glaciar corto, pero intenso, hay, pues, mucho frío, por acá, agotamiento del oxígeno en los océanos, por acá, por un impacto de un asteroide, actividad volcánica, acá también lava del volcán asteroides, y la quinta es la más conocida, ¿no? cuando desaparecieron los dinosaurios, por la llegada de los meteoritos, pues, el golpe, y sobre todo, la falta de oxígeno, ya que ese golpe originó, pues, material particulado, falta de oxígeno, y por eso murieron los dinosaurios, pues, así es, muy bien, ah, y probable dice una sexta, ¿no? el homo sapiens sea causante de la sexta extinción en masa, hasta se habla por ahí, cuando el calentamiento global se acentúe de acá a cincuenta, cien años, probablemente muchas especies mueran, pues, por eso acá dice más probable, ¿no? así es, entonces, ante una extinción en masa, va a haber, pues, una radiación adaptativa, o sea, no necesariamente, la radiación adaptativa viene de la extinción en masa, pero por lo general, no, porque, por ejemplo, esto de acá, es radiación adaptativa, y fue un examen de admisión, pero antes no ha habido extinción en masa, pues, o sea, cuando a partir de esta especie salen muchas especies de pinzones, a eso se llama radiación adaptativa, sí, en ese caso no ha habido extinción en masa, pero por lo general, primero tiene que haber una extinción en masa, para que haya una radiación adaptativa, ¿qué quiere decir radiación adaptativa? que a partir de una especie antigua, se van a originar nuevas especies, eso es radiación adaptativa, por ejemplo, ¿no?, cuando se ha dado la última extinción en masa, y desaparecen los reptiles, allá, profesor, acá habían mamíferos antiguos, pues, ¡ah, ya, profe! Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues, a partir de esos mamíferos antiguos, se van a formar diferentes mamíferos, miren, acá, entonces, están saliendo diferentes mamíferos, aunque esto debió ocurrir antes, ¿no?, más o menos por acá, la segunda y la tercera, porque cuando ya vamos a tener acá salen los, o desaparecen los reptiles a 65 millones de años, si bien es cierto, los mamíferos se expanden, pero ya básicamente, pues, ya es el caso ya de los primates, por ejemplo, ¿no?, hace 60, 65 millones de años, cuando comienzan a expandirse, así es, ¿ya?, entonces, radiación adaptativa, cuando a partir de una especie, mira, se originan muchas especies, ¿ve?, a partir de este mamífero antiguo, salen un montón de mamíferos, no salen los monitos, los conejitos, las ardillas, por ejemplo, los cobayos, los ratones, los carnívoros, cetáceos, etcétera, eso viene a ser una radiación adaptativa, a partir de una especie antigua, salen muchas especies, así es, muy bien, y por lo general, la radiación adaptativa, se da después de una extinción en más, así es, muy bien, ahí, acá están algunas etapas, ¿no?, así es, acá están algunas etapas, ya más o menos, pues en el periodo terciario, es donde los mamíferos se acentúan, eso es lo que nos dice esta gráfica, ¿no?, así es, acá en el Cretácico, pues en el Jurásico, ahí es donde estaban gran cantidad de los reptiles, ¿no?, luego en el Cretácico, ahí se da, pues la extinción, desaparecen los reptiles, ya llegan a aparecer las aves, ¿no?, bueno, algunos reptiles quedan, y los mamíferos sobre todo, ¿no?, después del Cretácico, ya en el terciario, ahí abundan un montón de mamíferos, bien, esa es radiación adaptativa, antes de pasar al caso humano, ¿alguna consulta que tengan? De lo que Anthony puso, yo me entiendo, vamos bien, ¿no?, nos falta pocas diapositivas, todo lo que es evolución humana, y un poquito de taxonomía, muy bien, vamos por acá, con origen y evolución de la especie humana, a ver, árbol evolutivo de los vertebrados, ay, ya profesor, acá tenemos los vertebrados, cuando decimos vertebrados, nos referimos a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a los aves, y a los mamíferos, pues, así es, ah, muy bien profesor, o sea, pues, los primeros que aparecieron en los vertebrados son los peces, pues, peces sin mandíbula, los agnatos, de ahí salen los peces con mandíbula, los cartilaginosos, los óseos, ¿no?, los peces óseos, de ahí ya tenemos aquí, en proceso tenemos a los anfibios, tenemos los reptiles, tenemos las aves, y tenemos los mamíferos, ahí están entonces los vertebrados, entonces, el ser humano está ubicado dentro de los mamíferos, ahí ya profesor, pero, ¿cómo a partir de un mamífero antiguo? Mira, cómo salen, pues, diferentes mamíferos, ¿no? Ahí ya profesor, acá sale la equina, el ornitorrinco, el grupo de los monotremas, ahí ya profesor, vamos a tener acá, en este caso, él es un ovíparo, en cambio acá se le dice terios, tanto a los marsupiales, así es, como a los euterios, ¿no?, a los placentarios, placentarios euterios, en cambio acá, el desarrollo se lleva a cabo en un marsupio, caso de la koala, caso del canguro, ¿no?, los marsupiales, ahí ya profesor, en cambio todos ellos de acá son los placentarios, pues, y tenemos diferentes grupos de placentarios, así, no es necesario haber estos nombrecitos, pero sí, a partir de un ancestro antiguo, ¿cómo se originan?, ¿no?, ¿cómo se originan por acá los monotremas?, y sale este individuo, a partir de ese individuo, salen los marsupiales, y sale otro grupo, y a partir de este grupo, salen por acá los armadillos, y sale otro grupo, y así sucesivamente, pues, hasta llegar a los más evolucionados, caso del ser humano, muy bien, ¿qué más profesor?, allá, ahora ya mira, estamos acá, estamos dentro de los mamíferos, pero solo vamos a centrarnos acá, en los primates, solo nos centramos en el orden primates, por eso acá, de un antepasado, de un primate antiguo, que vivió a 60, 65 millones de años, salen por acá, mira, los loris, los lémoris, allá, ellos son primates antiguos, los tárceros, los lori, lémur, tárceros, sí profesor, poco a poco sigue avanzando, salen los monos del nuevo mundo, los del viejo mundo, salen los gibones, orangutanes, gorilas, y por acá, más o menos, hace 6, 7 millones de años, de un ancestro antiguo, sale el chimpancé, y sale el ser humano, así es, o sea, con el chimpancé, tenemos un ancestro antiguo, sí, con el gorila, y el chimpancé, tenemos un ancestro antiguo, sí, con el orangután, gorila, chimpancé, tenemos un ancestro, sí, con todos los primates, tenemos un ancestro antiguo, que vivió hace 65 millones de años, aproximadamente, la mente, muy bien, ¿qué podemos decir acá? Pues está comparando el ser humano y el chimpancé, mira, en cuanto a la cabeza, en cuanto a las, al, al, no sé, a la mano, extremidad superior, en cuanto pues al pie, a las extremidades inferiores, dice por acá, el peso del cuerpo recae en los pies, correcto, así es, en los pies y en las piernas, sí, ello comparte un menor gasto energético en los desplazamientos, ya, se acortan los dedos de los pies, y el pulgar, deja de ser oponible, allá, eso pasa a nivel de los pies, ¿no? Claro, las piernas se alargan y dejan de estar flexionadas, así es, y nosotros, ¿por qué? ¿por qué, profesor, ya dejan de estar flexionadas? Porque ya tenemos esa característica de ser bípedos, pues, en cambio en ellos, no, no, ellos aún son cuadru, pues, son cuadrúpedos, pues, también pueden pararse, ¿no? Pero, pues, básicamente están en cuatro patas, en cambio nosotros sí o sí, ¿no? Nos desplazamos en dos patas, ya por eso dejan de estar flexionadas, pues, así es. Muy bien, ¿qué más vamos a tener acá, profesor? Dice, en cuanto a las extremidades superiores, manos y brazos quedan libres, sí, posibilitando el transporte de alimentos para compartir con las crías, sí, se alargan los dedos de las manos para facilitar la manipulación, ¿y qué pasa con el pulgar? El pulgar es oponible, pues, el pulgar es oponible, ah, ya, profesor, el pulgar es oponible para poder así mejor los objetos, no, tanto en chimpancé como en el ser humano. Bueno, se acortan los brazos, dice, sí, no, por eso el chimpancé, gorila, sus brazos son más largos, de nosotros son más cortos, pues, así es, de ellos son más largos porque básicamente son cuadrúpedos, ¿sí o no? En cambio nosotros como ya somos bípedos, no hay la necesidad de que sean tan largos, pues. ¿Qué pasa con el cráneo, con la cabeza? Dice, la cabeza se sitúa en la parte superior del eje central del cuerpo, los bípedos pasan a tener un mayor alcance visual y a conocer mejor a su entorno, claro, así es, así es, entonces, acá, profesor, si miramos con un ojo, pero si miramos con los dos es mejor, ¿sí o no? Claro, o sea, hay un mayor alcance visual en el caso del ser humano, así es, el chimpancé también, no casi las características que nos están dando acá abajo es de ambos, pero con más notoriedad en el ser humano, la unión de la columna en el cráneo tiene lugar en la base del cráneo, así es, muy bien, entonces, ahí están pues los primates, ya que rescatamos acá cerca de los primates y otras características más que nos menciona el libro, el pulgar, ¿cómo es? oponible, ¿qué pasa con el brazo, profesor? vamos a tener acá que el brazo, el brazo que es esto de acá, se articula en el hombro, ¿sí o no? y así nosotros podemos mover la extremidad superior, para el caso del chimpancé, de los orangutanes, de mismos gorilas, o de los primates antiguos, es muy importante porque ellos viven en los árboles, pues, así es, también, ¿no? el hueso que da con el pulgar, este hueso de acá, el que da con el pulgar, se llama radio, entonces, ¿cómo podemos mover el radio? movemos el radio sobre el cúbito, sin la necesidad de mover el codo, es otra característica más que hay en los primates, voy a ponerlo acá en todo caso, ¿ya? Característica de los primates, vamos a poner acá, pulgar oponible, pulgar oponible, ¿qué más, profesor? otra característica, rotación, el brazo, a nivel del hombro, así es, otra característica más de los primates, ahí, profesor, rotación del brazo es esto, nosotros en ese caso, pues, para nadar, para jugar bola, etcétera, no caso de los otros primates, es para estar en los árboles, pues, así es, también vamos a tener, rotación, del radio, recuerda que el radio es el hueso del antebrazo, que llega en dirección del pulgar, rotación del radio, sobre el cúbito, así movemos las extremidades, así movemos, pues, la extremidad superior, así es, a nivel del antebrazo, sin la necesidad de estar moviendo el cúbito, ¿no? muy bien, vamos a tener acá otra característica más, la visión es estereoscópica, visión estereoscópica, ¿qué quiere decir eso? que con un ojo miramos de la mitad un poco más, profesor, ¿y qué pasa con los dos ojos? vamos a tener, pues, una mejor visión, así es, muy bien, esas son entonces algunas características de los primates que nos menciona nuestro libro, así es, muy bien, ahora sí, vamos con la evolución humana, a ver, vamos a tener acá la evolución humana, ajá, estos tres de acá, Ceylanthropus, Horrorin y Ardipithecus, se dice homínidos de posición controversial, vamos por acá, ellos son los homínidos, homínidos, de posición controversial, allá profesor, ¿por qué se les dice homínidos de posición controversial? porque estos tres de acá, el Ceylanthropus, el Horrorin o el Ardipithecus, da la apariencia que fuese antecesor nuestro y también antecesor de los simios, de los chimpancés, miren la forma, la fisonomía, sí, profesor, pero el Ardipithecus ya se parece más a nosotros porque es bípedo, sí, no, así es, pero en cuanto a la fisonomía, mira, aún tiene rasgos del chimpancé, por eso es que algunos los consideran acá, esos tres están acá dentro del linaje humano, por acá está Ceylanthropus, por acá está Horrorin, por acá está Ardipithecus, acá ya está Australopithecus y todos los demás, homo hábiles, homo erectus, neandertal, sí, pero otros dicen, no, 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 esos tres se encuentran acá dentro del linaje del chimpancé, otros dicen, no, 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 se encuentran acá, son antecesores de ambos, allá como hay discusión, por eso se les dice a estos tres homíninos de posición controversial, ¿qué sabemos del Ceylanthropus chadensis? apodado como Tumay, así es que significa esperanza de vida, él vivió hace siete millones de años aproximadamente en República del Chad, así es, Horrorin Tuyinensis, vivió hace seis millones de años, así es, muy bien, Horrorin Tuyinensis, a él se dice que es un bípedo temprano, no, en cambio el que ya es bípedo, bípedo viene a ser el Ardipithecus ramidos, que vivió hace cuatro coma cuatro millones de años, pero ya hace tres coma siete millones de años tenemos a Lucy, Australopithecus afarensis, miren, ve acá, sí, no, por más que aún siga teniendo pelaje en todo el cuerpo, se parezca un chimpancé, pero ya pues la fisonomía también ya es más hacia el ser humano, sí o no, claro, como a partir de estos huesos, pues que se han encontrado, ni siquiera es el esqueleto completo, como a partir de estos huesos, pues se ha hecho la reconstrucción, ¿no? Y así vamos avanzando en el tiempo, esto es como una línea del tiempo, hace siete millones de años, hace seis, hace cuatro coma cuatro, hace tres coma siete, y cuando seguimos avanzando, vamos a llegar, pues, a los demás homínidos, acá está, ¿ya? Pero primero, profesor, ¿por qué Lucy es considerado como el primero homínido? Recuerda que ellos tres son de posición controversial, allá porque en Lucy se observa el bipedismo, allá, profesor, ¿qué quiere decir bipedismo? Soporte en dos patas, en dos piernas, entonces vamos a poner acá el bipedismo, entonces en Lucy ya se observa el bipedismo, el soporte en dos patas, en dos piernas, mira, ya está parado, ¿ve? Así es, muy bien, listo, vamos por acá, después del australopithecus, acá está el australopithecus, sí, profesor, ahí está el australopithecus afarensis, y hay otros australopithecus, ¿no? El africanus, el boceis, etcétera, pero el más conocido es el afarensis, dice andaban erguidos, parados, o sea, muy bien, se extinguieron hace millones de años, y vivieron hace tres coma siete millones de años, ah, mire, ¿y dónde? ¿Ve dónde? ¿En África? Por acá, sobre todo en Tanzania, Etiopía, ah, ya profesor, ahí estuvieron, así es, muy bien, entonces, vamos a tener acá, ese entonces viene a ser el primer homínido, el primer homínido, sí, profe, luego del australopithecus, vamos a tener acá a lo móvilis, ah, este es el linaje del ser humano, y este es el linaje del, de los gorilas, chimpancés, orangutanes, de los póngidos, ¿no? A estos le dicen póngidos, y acá tenemos a los homínidos, pues, los homínidos, muy bien, y luego pasamos al homo hábilis, el homo hábilis, que vivió hace dos millones de años aproximadamente, hace dos millones, hace un millón y medio de años, ahí está el homo hábilis, homo, viene a ser hombre, pues, hábilis, hábil, profesor, el hombre hábil con la mano, ¿qué hacía con su mano? Elaboraba herramientas, por eso acá dice, ¿no? Ellos están en África también, ya llegan a poblar todo África, fabrican instrumentos rudimentarios, construían chozas, sí, sí, ¿de quién estamos hablando? De los homo hábilis. Ah, ¿qué pasa con su capacidad craneal? La capacidad craneal va aumentando, de 400 mililitros pasamos a 600, 700 mililitros, o sea, más capacidad craneal, más inteligencia, sí, y también el tamaño, mira, de luce australopithecus de 1, 20 pasamos a 1, 40 en promedio, ¿no? Luego llegamos al homo erectus, allá profesor, el homo erectus, allá profesor, allá se dice erectus porque la posición ya es vertical, acá el término erguido es básicamente para tener, pues, dos, dos patas, dos piernas, acá debe decir bipedismo, claro, ¿no? Porque en sí el término erguido, allá básicamente se refiere a la posición vertical, porque acá un poquito jorobado, acá también un poquito jorobado, en cambio a partir del homo erectus ya nuestra posición es vertical, erguida, aspecto físico parecido al ser humano actual, y ellos eran cazadores, pues, así es, dice, habitaban en campamentos y cuevas, descubrieron el fuego, sí, o sea, este homo erectus, este homo erectus además de ser bípedo, además de elaborar herramientas, ¿qué hace? Descubre el fuego, ¿y dónde se le encuentra, profesor? Obviamente en África, pero él es el que sale de África, él ya se va de paseo, se va de turismo, allá, profesora, ¿dónde se va? Ah, mira, se va a Europa, se va a Asia, se va a Oceanía, ahí, ahí se ha encontrado, entonces, el homo erectus que vivió hace un millón de años, aproximada, mente, y la capacidad craneal, ha bajado en aumento, pasa acá de 600, 700 a 800, a mil mililitros, muy bien, profe, seguimos por acá, luego vamos por acá, con el hombre neandertal, ¿qué pasa con él? En nuestro boletín está, homo neandertalensis, en el libro dice, homo sapiens neandertalensis, allá, profe, dice, eran cazadores, vivían en grupos, a ellos, ¿qué pasa con ellos? Ellos son bípedos, son hábiles, allá, profesor, son hábiles, elaboran herramientas, sí, además de todo eso, pues, ¿qué más, profesor? Controlan el fuego, pero ¿qué pasa con el hombre neandertal? Entierra a sus muertos, allá, este hombre comienza a enterrar a sus muertos, allá, allá, profesor, entonces, vamos a tener acá, que el hombre neandertalensis, el homo sapiens neandertalensis, encontrado, donde, mira, ve, como poco a poco, ¿no? De África, como se ha poblado toda África, sale de África, y acá más lugares, mira, ve, África y toda Europa, ¿no? Asia, profesor, acá Oceanía, allá, profesor, en muchos más lugares, sí, 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 ahí está localizado, pues, el hombre neandertal, que apareció más o menos hace 500 mil años, así es, allá, profesor, y la capacidad craneal, ¿cómo aumenta? Mira, 400, 600, 700, 800 mil, uy, llegamos acá, profesor, hasta 1500, sí, 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 y en el Homo Sapiens, sapiens, acá baja, a 1350, acá hay un error, porque la capacidad craneal disminuye, eso no quiere decir que el neandertal sea más inteligente que nosotros, no, 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 sino que las conexiones nerviosas acá aumentan, porque si también sigue aumentando, pues, la capacidad craneal ya no va a haber, pues, simetría con el resto de nuestro cuerpo, entonces, siempre hay que tender a la perfección, eso viene a ser evolución, pues, entonces, acá tenemos al Homo Sapiens sapiens, es el hombre actual, conocido como el hombre de Cromañón, ya que algunos restos antiguos se encontraron en un lugar de Francia llamado Cromañón, dice, especial a la que pertenecemos hoy, entonces, ellos conservan todo lo anterior, que son bípedos, que elaboran herramientas, que controlan el fuego, que enterraban a sus muertos, y además vamos a ver acá que ellos practicaban ritos religiosos, dominaban técnicas de caza, ah, profesor, y sobre todo esto de acá, no sabían representar la realidad en pinturas y esculturas, ah, mira, hacían por acá escultura, y sobre todo representaban gráficamente sus actividades, así es, a eso se llama arte rupestre, allá entonces, pues, el arte rupestre es pintar las cuevas, ahí se encuentran hombres que están cazando a los animalitos, entonces, lo que ellos hacían, lo representaban, a eso se llama el arte rupestre, muy bien, y ahí tenemos, pues, los homínidos, esta es la evolución de los homínidos, esto viene a ser la evolución de los póncidos, así es, a todos se llama homínidos, y cuando ya hablamos, pues, acá nos dicen, no, del neandertal, del sapiens sapiens, ahí ya se dice hombres, pero en sí, todo es hombre, no, este es el hombre más antiguo, australopiteco, y ahí viene homo habilis, homo erictus, homo neandertalensis, u homo sapiens neandertalensis, y el más evolucionado del hombre actual es el homo sapiens sapiens, muy bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Preguntas, antes de pasar a taxonomía, ¿cuál es la taxonomía? Continuamos, ya muy bien, vamos con taxonomía, a ver, ¿qué pasa con taxonomía? Muy bien, la taxonomía, pues, viene a ser la rama de la biología, que se encarga de clasificar y nombrar científicamente a los seres vivos, para la clasificación se emplean las categorías taxonómicas, y se da un nombre científico a cada ser vivo, por ejemplo, el ser humano se llama homo sapiens, pero para ser más exacto al hombre actual se le dice homo sapiens sapiens, así es, dice, el nombre científico se escribe en cursiva, si se escribe a mano va subrayado, así es, ah, ya profesor, entonces acá está en cursiva, mírenme, pero si lo escribimos a mano, de preferencia subrayado, aunque también acá, no necesariamente a mano, el hecho es que lo escribimos en cursiva, o en todo caso subrayado, si lo escribimos en subrayado, ¿cómo tiene que ser el subrayado, profesor? El subrayado tiene que ser por separado, mírenme, voy a poner acá las tres formas de escribir el nombre científico, ya, voy a poner acá la primera forma, bueno, para el ser humano, ¿no? viene a ser así, homo sapiens, ahí está, homo sapiens, muy bien, entonces, pues, ¿qué pasa acá, profe? vamos a tener acá, que se subraya, palabra por palabra, entonces subrayamos acá, homo, y subrayamos acá, sapiens, ahí está, muy bien, entonces, esa viene a ser la primera forma, ahí está, profesor, la segunda forma, la segunda forma, vamos por acá, a profe, la segunda forma, dice que, no se pone subrayado, ¿no profesor? ¿qué se pone? cursiva, ahí está la segunda forma, en cursiva, y la tercera forma, la tercera forma, viene a ser en negrita, allá profesor, entonces, pues, hay tres maneras de escribir, el nombre científico, ¿no? Subrayado, palabra por palabra, en cursiva, y en negrita, muy bien, en este caso, solo nos indican dos, y también hay que tenerlo como referencia, si lo escribimos a mano, por lo general es subrayado, pero también, mira, ahorita yo lo he escrito, no a mano, ¿no? Sino por, por las teclas, ¿no? En la laptop, y normal lo podemos poner, ahora, el término, homo, hace referencia al género, la primera letra comienza en mayúscula, y las demás letras son en minúsculas, allá profesor, ahí está entonces el género, ¿sí? ¿Qué pasa con sapiens? Profe, sapiens viene a ser, pues, el epíteto, la calificación, allá, es algo específico, sí, y todo en minúscula, todo en minúscula, así es, ay, qué bueno que acá pongan especie, porque a veces se confunde, y nosotros decimos acá, género, homo, especie, sapiens, no, eso está mal, qué bueno que acá hayan puesto que todo es especie, correcto, la especie es homo sapiens, homo es el género, el nombre genérico, sapiens es el nombre específico, el epíteto, el nombre específico, eso viene a ser sapiens, ah, ya profesor, eso viene a ser sapiens, sí, no profesor, sapiens es especie, no, la especie es todo, la especie es todo, así es, ya, muy bien, qué más, allá, las categorías taxonómicas planteadas por Linneo, bueno, acá no, Linneo en el siglo XVIII, él es padre de la taxonomía, ¿por qué? porque estableció los fundamentos para la clasificación de los seres vivos, y el esquema moderno de la nomenclatura binomial, o sea, él nos dijo cómo se debe describir un nombre científico, bueno, en sus tiempos, no, de manera binomial, dos palabras, pero ya en la actualidad, pues tenemos tres palabras, ¿no?, para ser más específicos en algunos casos, bien, entonces, ¿cuáles son las categorías? profesor, acá está especie, una especie se une con otra especie, y con otra, y con otra, y con otra, y con otra, a ese conjunto de especies, ¿cómo se llama? género, profe, un género se une con otro género, y otro, y otro, y otro, a ese conjunto de géneros, familia, la familia se une con otra familia, y otra, y otra, y otra, y otra, a ese conjunto se llama orden, ese orden se junta con otros órdenes, y eso, ¿cómo se llama? ahí está, profesor, la clase, esa clase se une con otras clases, allá, profesor, y a eso, ¿cómo se llama? a eso se llama filo o división, filo o división, allá, profesor, filo, filum, filum o división, ¿qué, profesor, y cuál es la diferencia? ah, es que filum, vamos a poner acá, el término filum, es en, voy a poner acá, filo o filum, es en animales, allá, profesor, filum o filum, es en animales, así es, entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿y qué pasa con el término división? la categoría división es cuando hacemos las categorías taxonómicas para las plantas, ¿ya? entonces, eso hay que tener en cuenta, entonces, filum es para el caso de los, filum es para el caso de los animales, y el término división es para el caso de las plantas, así es, muy bien, ¿qué más? seguimos por acá, a ver, seguimos por acá, y cuando se unen varios filum, varias divisiones, formamos un reino, ¿sí, profesor? cuando se unen varios reinos, formamos un dominio, pero el dominio es una categoría propuesta por Calvus, o sea, las categorías propuestas por lineo son desde especie hasta reino, el de mayor rango es la especie, el de menor rango, perdón, el de mayor rango es el reino, el de menor rango viene hacia la especie, allá, eso es según lineo, pero hay una categoría superior al reino, el dominio, ¿quién propuso eso? nuestro amigo Calvus, ¿ya? muy bien, entonces, ahí están las categorías taxonómicas, ah, mira, acá, un ejemplo de categorías taxonómicas, pero el orden es el mismo, ya sea lo vemos de manera piramidal, de una pirámide invertidos, de manera circular, pues, ¿no? varias especies forman un género, varios géneros una familia, así sucesivamente, varios reinos forman un dominio, entonces, acá igualito, miren, acá tenemos una especie, varias especies forman un género, varios géneros forman una familia, varias familias forman un orden, varios órdenes una clase, varias clases un filo, haya, o división en plantas, ¿no? varios filo forman un reino, y varios reinos forman un dominio, en este caso, si queremos hacer para el zorro, ¿qué decimos para el zorro, pues? su nombre científico que viene a ser pulves pulves, ¿qué pasa para el zorro? pertenece al dominio eucariota, ah, ya, el otro dominio viene a ser el bacteria, el archea, sí, hay tres dominios, profe, pero dentro del dominio eucariota tenemos al reino protista, reino fungi, reino planta y reino animalia, el zorro pertenece al reino animalia, dentro del reino animalia tenemos varios fila, lo que vamos a ver la siguiente semana, si o no, cordados, osnidarios, poríferos, platelmintos, nevatos, moluscos, anhelios, artrópodos, equinodermos, y tenemos también a los cordados, ¿a quién pertenece el zorro? a los cordados, dentro de los cordados tenemos varias clases, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, el zorro pertenece a la clase mamíferos, dentro de la clase mamíferos tenemos a varios órdenes, allá profesor tenemos a los carnívoros, tenemos a los primates, a los cetáceos, a los quirópteros, lepidópteros, o perdón, lepidópteros no, ese es de las mariposas, quirópteros de los murciélagos, cetáceos de los delfines, ballenas, carnívoros del zorro, del león, del tigre, primates del ser humano, chimpancé, gorila, así es, tenemos a los roedores, así es, a los ratones, lagomorfos de los conejos, etcétera, un montón de órdenes, en este caso pues el zorro pertenece al orden carnívoros, dentro del orden carnívoros vamos a tener a varias familias, acá tenemos la familia de los cánidos, familia canidae, dentro de esta familia hay varios géneros, el zorro pertenece al género pulpes, y dentro de este género hay varias especies, el zorro pertenece a la especie pulpes, pulpes, así es, muy bien, para el ser humano, ¿cómo sería el ejemplo? Profe, para el ser humano, vamos a tener acá, allá profesor, el ser humano, dominio, eucariotar, participen, yo nomás estoy hablando, hablando, participen, ser humano, dominio, eucariota, reino, ¿a qué reino pertenece el ser humano? A ver, ¿a qué reino pertenece el ser humano? Hay cinco reinos, monera, protista, fungi, planta y animalia, ¿a qué reino? Eucariota es dominio, nosotros pertenemos al dominio eucariota, ¿a qué reino? Reino animalia, ¿sí o no? Correcto, reino animal o reino animalia, excelente, seguimos, filo, filum, ¿a qué filum? Filum cordado, ¿sí o no? Lo que vamos a ver la siguiente clase, ay, ay, ya profesor, entonces pertenemos, pues pertenecemos, perdón, al filum cordados, ay, ya profe, a los cordados, sí, entonces acá para el ser humano, no para el zorro, sino para el ser humano, filum cordados, continuamos profesor, clase, ¿a qué clase le pertenecemos? En las clases hay peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿qué somos nosotros? Mamíferos, ¿por qué mamíferos? Porque mamamos, ¿cómo profesor? Es que cuando hemos nacido, nos hemos alimentado de la leche de nuestra madre, por eso somos mamíferos, ¿sí o no? Mamíferos o mamali, así es, dentro de la clase mamíferos hay varios órdenes, hay primates, hay carnívoros, cetáceos, lagomorfos, quirópteros, ¿nosotros a qué orden pertenecemos? ¿A qué orden pertenecemos? Ah, muy bien, pertenecemos al orden primates, ¿sí o no? Claro, profesor, ahí está el orden primates, dentro del orden primates, hay varias familias, la familia del chimpancé, goril, orangután, se dice pónjidos, claro profesor, nuestra familia se llama homínidos, haya hominidades, sí, entonces dentro del orden primates hay varias familias, una de ellas viene a ser los homínidos, familia hominidae, ah profesor, dentro de la familia hominidae hay varios géneros, ¿sí o no? Claro, por ejemplo el australopithecus, allá profesor, el homo, nosotros pertenecemos al género homo, y cuando decimos especie, ¿a qué especie? Y a nuestro género es homo, y la especie homo, estamos hablando del ser humano actual, ¿cuál sería la especie? Claro, la especie es todo el nombre científico, la especie es homo sapiens, acá está el ejemplo, miren, la especie es todo el nombre científico, la especie es homo sapiens, qué bueno que no me hayan dicho sapiens, a veces yo pregunto y me dicen, no profesor, la especie es sapiens, no, eso está mal, la especie es homo sapiens, la especie tiene dos palabritas, ay, ya, ya, muy bien, acá en el lado derecho tenemos, acá en el lado derecho vamos a tener, dice, mapa filogenético de los organismos actuales, basado en el concepto de los cinco reinos, reino monero, o sea, los primeros hacen aparecer, ¿no?, las bacterias, arqueobacterias, eubacterias, está el reino monera, luego aparecen los protozoarios, pertenecen al reino protista, prototista, ahí están los protozoarios, luego tenemos por acá los hongos, ahí está el reino fungi, tenemos por acá las plantas, ahí están las plantas conocidas, las algas, según esta gráfica de acá, están dentro del reino protista, pero nosotros la subsiguiente clase, vamos a ver que las algas están dentro del reino plantaje, y el quinto reino viene a ser, pues, el reino de los animales, también se dice metasos, ¿no?, ahí están diversos animales, y a ellos los vamos a ver el día lunes, el siguiente lunes, ¿no?, así es, muy bien, acá tenemos diferentes grupos, ¿no?, los poríferos, platelmintos, moluscos, anélidos, artrópodos, y equinodermos, y acá tenemos a los vertebrados, pues, vertebrados, cuando decimos vertebrados, nos referimos, pues, a los peces, anfibios, reptiles, aves, y mamíferos, y para terminar, ¿qué tenemos acá?, los dominios propuestos por Cargus, recuerden que los reinos, que son cinco, acá dicen los cinco reinos, ahí, profesor, eso es según WeTaker, vamos a ponerla acá, ¿ya?, entonces vamos a poner acá, muy bien, entonces vamos por acá, ahí tenemos, pues, Robert WeTaker, Robert WeTaker, ¿qué pasa con Robert WeTaker?, ahí propone, los cinco reinos biológicos, ahí están, o reino monera, reino protista, reino fungi, reino planta, y reino animalia, pero más antes, había solo cuatro, había monera, protista, planta, y animalia, los hongos estaban dentro del reino planta, entonces, pues, ¿qué dice, ¿qué dice WeTaker?, WeTaker en 1969, pues, ¿qué dice WeTaker?, dice, no, 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 ¿cómo es posible que los hongos estén dentro del reino planta? Entonces, él añade, él añade, él añade al quinto reino, añade al reino, al reino fungi, y así, debido a eso, es lo que existe en cinco reinos, repito, antes de WeTaker, antes de 1969, habían cuatro reinos, el reino monera, el reino protista, el reino planta, y el reino animalia, los hongos estaban dentro del reino planta, entonces, ¿qué dice WeTaker?, ¿no?, ¿cómo es posible si los hongos son heterótrofos?, ¿cómo van a estar dentro del reino planta? y no, ¿qué dice WeTaker?, ah, yo creo el quinto reino para agrupar a los hongos, y así entonces hay cinco reinos, pues, así es, ah, en cambio, Us, ¿qué dice en 1990?, ah, ya dice por acá, siglo XX, 1990, Cargus propone al dominio, ¿y qué dice?, los seres vivos se clasifican en tres dominios, arqueobacteria, bacteria e eucaria, las células de los eucaria, pues, son eucariotas, células con núcleo, mientras que arqueobacteria y bacteria, prokaryotas, sin núcleo, organelas, la eucaria, posee muchas organelas, bacteria con arqueobacteria, no tiene organelas membranosas, pero tiene organelas sin membrana, como los ribosomas, ¿sí o no?, la membrana nuclear, arqueobacteria y bacteria, no tienen, las bacterias no tienen membrana nuclear, y las eucarias sí, así es, muy bien, vamos a tener acá, la membrana lipírica, dice que en el eucaria, enlazados por enlace éster, no ramificados, haya al igual que en las bacterias, hay enlaces ésteres no ramificados, en cambio, en las arqueobacterias, en las arqueobacterias, no es enlace éster, sino es enlace éter, y con ramificaciones, así es, en cambio, acá, en los fosfolípidos, entre el glicerol y los ácidos grasos, hay enlace éster, tanto en bacteria, como en eucaria, y en cuanto a la pared celular, los eucariotas, no tenemos péptido glucano, algunas eucariotas, como las plantas, sí pueden tener pared celular, sí, pero sin péptido glucano, las bacterias en su pared celular tienen péptido glucano, y en las arqueobacterias, dice acá, carecen de péptido glucano, allá, profesor, ¿qué tienen las arqueobacterias? Tienen pseudopéptido glucano, ajá, entonces ponemos acá, un pseudopéptido, un pseudopéptido glucano, también se dice, ¿no?, pseudomureína, así es, ¿ah?, entonces nosotros, ¿qué vamos a tener acá, profesor?, en las bacterias, péptido glucano, mureína en su pared celular, en las arqueobacterias, es pseudopéptido glucano, o pseudomureína, en las eucarias, no hay péptido glucano, muy bien, y terminamos con, dice acá, mapa filogenético, de los seres vivos, basados en el concepto de tres dominios, ah, eso es lo que hemos visto, ahí están los tres dominios, bueno, y acá están los tres dominios, pues los eucariotas, acá tenemos arqueobacterias, y acá tenemos, pues, las bacterias, es decir, las eubacterias, así es, los virus no son clasificados, porque no son, pues, no son seres vivos, ¿no?, así es, ¿no es necesario que te la prendas estos nombrecitos? No, 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 para nada, a lo mucho debes de saber los ocho grupos que vimos, pues, en bacterias, ¿no?, eso de cianofitas, clorobacterias, micoplasmas, gran positivas, gran negativas, espiroquetas, riquezas y clamidias, esos ocho grupos están dentro de las eubacterias, ¿y qué debes de saber dentro de las arqueobacterias? También lo vimos en la semana 2, tenemos ahí a las metanógenas, tenemos a las alófilas, y tenemos a las termoacidófilas, así es, tres grupos de arqueobacterias, y acá en los eucariotas, tenemos, pues, a los protozoarios, tenemos a las algas, a los hongos, tenemos a las plantas, y tenemos a los animales, muy bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí?, medio flojera, dice, ya, muy bien, no hay preguntas, vamos con la parte práctica, a ver, vamos con la parte práctica por acá, vamos con la pregunta 1, dice, un científico en el siglo XVII, aún impartía el pensamiento de Aristóteles, entregando inclusive, una receta en la que sugería colocar ropa sucia y granos para generar ratones, entonces acá había un científico, un científico que impartía lo que decía Aristóteles, la generación espontánea, y entregaba incluso una receta, dice que a partir de ropa sucia y de trigo, para que salgan ratones, espontáneamente, de acuerdo a lo descrito, el científico seguidor de la teoría conocida como, ¿a qué teoría sigue el científico?, pues me dicen la clave, la C, ¿cómo se llama la teoría?, la teoría se llama teoría de la aviogénesis, claro, aviogénesis es lo mismo que decir, la generación espontánea, así es, muy bien, vamos con la 2, dice la 2, espallanzani calentó un cultivo que dejó en un recipiente, el cual lo selló con un tapón de corcho, ya, lo que le permitió evidenciar que a partir de dicho cultivo, no se formaban microorganismos, correcto, así es, eso hizo espallanzani, obviamente si eso lo hubiese abierto, entonces si hubiesen entrado pues las bacterias, no los protozoarios, entonces espallanzani calentó un cultivo, que dejó en un recipiente, el cual lo selló en un Erlemeyer, ¿no?, con un tapón de corcho, lo que le permitió evidenciar que a partir de dicho cultivo, no se formaban microorganismos, muy bien, ¿qué más dice acá?, me dicen dedito, si espallanzani hubiese encontrado, uy, 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 si espallanzani hubiese encontrado microorganismos, ¿cuál habría sido su conclusión?, pero no, pues no hay microorganismos, claro, porque los ha esterilizado, pues, pero si hubiese encontrado microorganismos, dice en la D, probablemente hubiese confirmado la generación espontánea, correcto, probablemente, pues, hubiese encontrado generaciones, hubiese confirmado la generación espontánea, no es decir, de que la vida se origina espontáneamente, así es, pero él, pues, fue en contra de Aristóteles, en contra de la generación espontánea, por eso es que no encontró, pero si se abre el recipiente, ahí sí van a salir, pues, microorganismos, ¿era el seguidor de Aristóteles? No, 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 el seguidor de Aristóteles era Nidan, eso lo hemos puesto en la teoría, ¿dónde está? A ver, acá está, John Nidan, seguidor de Aristóteles, criticó lo que hizo Spallanzani, muy bien, vamos con la pregunta, o dice acá, ¿no? La dice, hubiese planteado la teoría de la biogénesis, no, pues, él lo que hace es plantear la teoría de la biogénesis, junto con Reddy Pastor, acá te están dando un caso, ¿no? Si hubiese encontrado microorganismos, probablemente hubiese sido generación espontánea, hubiese refutado de manera definitiva, la teoría de la biogénesis, no, pues, más bien, no, el que, el que refutó de manera definitiva, ha sido Pasteur, mucho después, quizás hubiese concluido que no existía generación espontánea, a ver, si es que, él cuando hace su experimento, y más aún, reforzado por Pasteur, ahí se concluye que no hay generación espontánea, este es un caso que si hubiese aparecido microorganismos, al contrario, no, ahí hubiese aceptado la generación espontánea, hubiese confirmado la evolución prebiótica, prebiótica, es decir, antes que aparezca la célula, ah, pero ese es en la teoría quimiosintética, pues, así es, dice la, tres me dicen la C, aunque se han detectado moléculas predecesoras de las moléculas orgánicas, en nebulosas y esteroides, la teoría cosmogónica tiene oposiciones, la teoría panspermia cosmogónica, cosmozoica, que dice que la vida se originó en algún lugar del universo, sí, profesor, y llegó acá al planeta Tierra hace bastante tiempo, sí, ¿cuál es la oposición? El espacio no es un ambiente favorable para el desarrollo de la vida, correcto, ¿no? Por lo general, porque no hay oxígeno o hay en condiciones inadecuadas, además, porque cuando pasa sobre nuestra atmósfera, cualquier forma de vida, debido a la fricción, altas temperaturas, y eso, plum, se calentaría más, así es, entonces, esa es la teoría cosmogónica en cuanto a las oposiciones, dice, solo puede existir vida en el espacio exterior, ¿de alguien se le ha activado su micro? No, 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 ciertos organismos no pueden vivir en el espacio exterior, a ver, profesor, no, no, acá te dice el espacio, no es un ambiente favorable para el desarrollo de la vida, así es, en general, acá te dice ciertos organismos, la atmósfera primitiva contribuyó al desarrollo de la vida, sí, esa es la teoría quimiosintética, pues, allá, antes están hablando de la refutación de la panspermia, los meteoritos son viables para transportar seres vivos, si no, eso sería algo favorable, pues, acá te dicen oposición a esta teoría, muy bien, vamos con la pregunta 4, profesor, disculpe, sí, profesor, ¿por qué no puede ser la B? ¿puedo volver a repetir? Ah, dice acá, ciertos organismos no pueden vivir en el espacio exterior, o sea, te está diciendo que hay otros que sí pueden vivir, cuando esta teoría dice, no, pues, ¿cómo va a ser posible que en el espacio, si las condiciones no son las adecuadas, existan seres vivos? ¿Se dan cuenta? No, o sea, por eso no es la B, porque te dice ciertos organismos no pueden vivir en el espacio, te está dando la posibilidad que otros sí pueden vivir, no, falso, para los opositores no hay vida en el espacio, así es, dice la pregunta, 4, si usted realiza un experimento, ¿dónde, dónde utiliza unas cuantas moléculas orgánicas como fuente de energía utiliza electrodos obteniendo, como les habla, formación de estructuras orgánicas complejas? Ah, profesor, nos estamos disfrazando de Reidy, nos estamos disfrazando de, de Reidy, diré, de Miller y Urey, ah, ya, profesor, entonces, ¿qué teoría estaríamos comprobando? pues, ah, ya, entonces, ¿dónde se utiliza, dónde utiliza moléculas orgánicas, así como fuente de energía de electrodos obteniendo resultados de estructuras orgánicas complejas, seguramente aminoácidos, no ácidos grasos, etcétera, pues, entonces, ¿qué estamos haciendo? La teoría quimiosintética, así es, la teoría quimiosintética, también denominada, teoría de la evolución química, así es, muy bien, vamos con la 5, dice, si los científicos, Stanley Miller y Harold Urey, durante su experimento, no hubiesen logrado obtener moléculas orgánicas, o sea, lo más probable, es que sí, pues, profesor, o sea, es esto, ¿no? A ver, ¿qué clave han marcado? La D, no se olviden de esto, vamos del inorgánico al orgánico, del orgánico formamos orgánicos más complejos, monómeros, de ahí polímeros, coacervado, y de ahí sale la célula, así es, eso entonces, viene a ser, uy, eso entonces, viene a ser, lo que nos dijeron por acá, vamos a hacerlo más pequeño en todo caso, ahí está, muy bien, eso está en la teoría, bien, eso es teoría quimioscientética, ve, dice acá, si los científicos, Stanley Miller y Harold Urey, durante su experimento, no hubiesen logrado obtener moléculas orgánicas, uy, profesor, o sea, no hubiesen logrado obtener, uy, se hubiese quedado acá en inorgánico, entonces, la teoría de operina exterior, correcto, ¿no? Porque Oparín, ¿qué decía? Que de lo inorgánico, vamos a lo orgánico, de lo orgánico, orgánico más complejo, y ahí a lo biológico, correcto, por eso la clave es la D, pues, así es, y acá te hablan, por ejemplo, de la, no, la teoría cosmogónica era, era la única aceptable, no, no, esa también tiene oposiciones, la teoría propuesta por Oparín sería aceptable, no, 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 no sería aceptable, estaría errada, pues, la teoría mutacionista, esto no tiene nada que ver con el origen de la vida, ¿sí o no? ¿la generación espontánea sería correcta? No, pues, o sea, el hecho que la teoría de Oparín está errada, no quiere decir que la generación espontánea sea correcta, no, vamos con la seis, dice la seis, vamos con la seis, dice, durante la era mesozoica, ya, la Pangea se dividió en los continentes que conocemos hoy en día, debido a la deriva, los cambios, no, en los bloques, deriva continental, esta preparación, esta separación geográfica resultó en el aislamiento de las poblaciones, a lo largo de millones de años, estas poblaciones se adaptan a sus entornos locales, desarrollando características propias y particulares, ajá, entonces, ¿qué proceso evolutivo está describiendo el escenario? Me dicen la D, ya, especiación, uy, acá no hemos ordenado, a ver acá el ordeno rápido, las claves, vamos por acá, y entonces me dicen la D, correcto, ¿no? Claro, profesor, ¿por qué? Porque se está formando especies, pues nuevas especies, acá te dicen, durante la era mesozoica, la pangea se dividió en los continentes que conocemos hoy en día debido a la herida continental, esta separación geográfica de formación de continentes resultó en el aislamiento de las poblaciones, imagínate los camélidos, pues algunos se fueron a África, otros se quedaron en América, a lo largo de millones de años, estas poblaciones se adaptan a su entorno, desarrollando características propias y particulares, ¿cómo se llama eso? Eso se llama especiación, muy bien, entonces, se hiderito, eso viene a ser la especiación, muy bien, lo demás no tiene nada que ver, ¿no? órganos homólogos, análogos, porque acá te hablan de un proceso, ¿no? Diferencia entre especiación y biogeográfica, especiación viene a ser la formación de nuevas especies, así es, ya al inicio, cuando te dices el estito, esa es una evidencia, evidencia biogeográfica, es decir, los continentes se separan, y pues como se están separando, cada uno se lleva a un grupo de individuos, pero en ese nuevo lugar, se están formando nuevas especies, así es, o sea, se complementan, si no, si no, que la especiación se define, la especiación se define, como formación de nuevas especies, no, no le quites, tiene frío de ella, uy, a ver, a ver, a ver, varios tienen activado su micro, a ver, apaguen su micro, por favor, ya, la especiación viene a ser la formación de nuevas especies, sí, para formar esas nuevas especies, contribuimos con las evidencias biogeográficas, sí, o sea, cuando hablamos de biogeográficas, es como una evidencia que ha habido evolución, y cuando hablamos pues de especiación, estamos hablando de evolución, porque hay cambios, en este caso para formar nuevas especies, especiación en sí que es, es formación de nuevas especies, muy bien, el neodarwinismo toma parte del mutacionismo, correcto, por eso es como una síntesis, no, pero se basa básicamente, primordialmente en lo que dijo Darwin, selección natural, a eso se añaden las mutaciones, a eso se añade la recombinación genética, el crossing over, así es, vamos con la pregunta 7, el sábado 26 de julio, de julio de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, ocurrió el accidente de Kernobyl, seguramente han escuchado, ¿no?, el famoso accidente, el accidente de Kern, de Chernobyl, Chernobyl, si por dicho accidente, ciertos organismos, entre plantas y animales, que vivían en zonas aledañas, hubiesen desarrollado cambios abruptos y marcados, con la misma, desarrollan esos cambios, ay, ay, ya profesor, entonces, esos cambios hubiesen sido abruptos, marcados con la misma, de una generación a otra, a lo mucho, podríamos decir que lo descrito, se corresponde a qué teoría, ¿cómo se llama esa teoría?, uy, acá tampoco hemos ordenado, entonces, ¿cómo se llama esa teoría?, me dicen la clave, la D, correcto, pues, esa es la teoría de la mutación, o sea, para que se den los cambios, no tiene que pasar mucho tiempo, no, 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 profesor, para que se observen los cambios, se da de manera inmediata, eso es la teoría de la mutación, los cambios se dan de manera inmediata, a eso se llama teoría de la mutación, en cambio, para la selección natural, o para los caracteres adquiridos, entonces, para eso sí tiene que pasar, pues, bastante tiempo, ¿no?, así es, por eso se llama eso gradualismo, eso sí se continúa, dice la 8, si en un congreso, dice, los estudiantes defienden que los seres vivos evolucionan gradualmente, mira, si tú escuchas gradualmente, ya sabes, a Darwin la marca, así es, allá, profesor, y que los cambios que presentan en millones de años son producto de la fuerza que ejerce, ah, muy bien, la naturaleza sobre ellos, ah, ya, profesor, entonces, la naturaleza está seleccionando, sí o no, excelente, ¿de quién estamos hablando? De Darwin, profesor, pero no hay Darwin, pues, no es que Wallace sea su otro nombre, sino que Wallace también planteó lo mismo, no sé si eso lo hemos indicado por acá, a ver, ¿dónde está la teoría de Darwin? Ah, no le hemos puesto, ¿no?, hay que añadirlo por acá, entonces Wallace también planteó lo mismo, así es, hay que poner acá, Wallace planteó lo mismo que Darwin, sino que trabajaron por separado, claro, no fue valorado, no le dieron oportunidad, ¿no?, así es, o sea, no le pararon balón, pues, así es, así es, en cambio a Darwin, los científicos de la época sí le pararon balón, entonces, acá hay que poner, Alfred Russell Wallace planteó lo mismo, Alfred Wallace planteó lo mismo, o también planteó la selección natural, trabajaron por separado, ajá, entonces, Alfred Russell Wallace también habló de la selección natural, así es, muy bien, listo, hay que tener en cuenta eso, muy bien, por eso la clave es la B de beso, profesor, pero Lamar también podría ser el decirte gradualismo, no, sí, pero ya cuando te dice ya, pues, que la fuerza de la naturaleza es la que escoge, es la que selecciona, por eso hablamos de la selección natural, y la selección natural es planteada por Darwin y por Wallace, muy bien, por separado, vamos con la pregunta nueve, los reptiles y las aves presentaban una membrana a nivel del ojo, la membrana nictitante, nictitante, no, que nosotros está en la parte interna, cerca de la nariz, que cumple funciones de protección, claro, profesor, eso pasa entonces en los reptiles y las aves, me dicen la clave, la B de beso, sin embargo, dice por acá, en los seres humanos, dicha membrana no tiene alguna función, ayá, profesor, la membrana nictitante en los seres humanos no tiene función, me dicen la B de beso, en el caso de los seres humanos, como no tiene ninguna función, entonces, esta membrana nictitante, ¿qué es? pues, que es muy bien, viene a ser un órgano rudimentario, recuerden que los órganos rudimentarios, se les conoce como vestigiales, otros órganos rudimentarios son el hueso coxis, que se encuentra en la parte final de la columna vertebral, ¿no? es un rudimento de que antiguamente teníamos cola, pues, así es, o el apéndice, ¿no? es un rudimento que más antes, es un vestigio, es una evidencia que nosotros más antes, por ejemplo, consumíamos bastantes vegetales, por eso teníamos que tener un apéndice grande, para poder degradar celulosa, así es, muy bien, entonces, vamos con la 10, dice, señale la alternativa que presentan órganos homólogos, a ver, clave, ¿dónde hay órganos homólogos? me dicen, la clave, la A, aleta de un delfín, y extremidad anterior de un caballo, ¿son mamíferos? ¿sí o no? claro, pero uno lo emplea para caminar, para correr el otro, para nadar, pero ¿cómo son estructuralmente? son iguales, pues, apéndice no, pues, y el buche de un ave, no, no, el buche es para almacenar, el apéndice no tiene función en nosotros, pues, la pata anterior de un grillo topo, en todo caso, acá, para que sean órganos análogos, tiene que ser, pues, grillo topo, y el topo, ¿no? así es, el ala del murciélago y de la mariposa, ¿en este caso qué son? el ala del murciélago y de la mariposa, ¿qué son? hay, profesor, diferentes estructuras, pero ambas alas sirven para volar, entonces, a eso se llama órganos análogos, la pata de un topo y la pata de un insecto, no, en este caso tiene que especificarte, pues, la pata anterior del topo y del grillo topo, ahí sí, ¿no? para que sean análogos, pues, así es, muy bien, es decir, diferente estructura, pero la misma función, vamos con la once, dice, hace millones de años aparecieron homínidos con capacidad de cazar y de enterrar a sus muertos, ah, ya, profesor, te dice capacidad de cazar y enterrar a sus muertos, y el cual habitó en Europa, Oriente Próximo, Asia Central, hace 40.000 años, hasta hace unos 40.000 años, antes del presente, por lo cual llegaron a coexistir con los seres humanos modernos, entonces, no son seres humanos modernos, modernos, porque los seres humanos modernos son, pues, el Homo Sapiens Sapiens, entonces, ¿quién está antes, pues? ¿A quién hacemos referencia? ¿Al Homo Erectus? No, no puede ser Homo Erectus, porque acá te dice, pues, que enterraban a sus muertos, el Homo Erectus sería, pues, si te dijese, no controlaban el fuego, acá, profesor, tenían la capacidad de cazar, y además, pues, enterraban a sus muertos, ¿de quién estamos hablando? Del hombre neandertal, ¿sí o no? El hombre neandertal, por eso la clave es la E, miren que en nuestro material, en nuestro boletín, aparece así, hombre neandertal, sí, 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 y en el libro, ¿qué dice? En el libro dice, Homo Sapiens Neandertalensis, entonces, hay que tomarlos válidos a ambos, ¿ya? Entonces, en nuestro libro dice, Homo Sapiens Neandertalensis, en nuestro boletín dice, Homo Neandertalensis, hay que tomarlos ambos como válidos, muy bien, los rituales del, del creer en el más allá, ¿no? Dice la 12, vamos con la 12, dice, los registros fósiles indican que existió en la historia de la humanidad un homínido capaz de salir de África, hay un homínido que salió de África, y llegó a migrar a Asia, Europa y, y, ¿dónde? Nada más, ¿no? A Europa y Asia, a ver, ¿quién, quién es ese homínido, pues, que fue de turismo, ¿no? Que estaba en África y de pronto salió de África, muy bien, el Homo Erectus, ¿no? Y además, que debes de recordar del Homo Erectus, él controlaba el fuego, controlaba el fuego, muy bien, vamos con la 13, dice la 13, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un hombre científico correctamente escrito? Clave, clave la 13, me dicen la 13, la D, a ver, a ver, profesor, nombre científico correctamente escrito, claro, pues, ¿por qué, profesor? En este caso de la planta tabaco, pues, ¿su nombre cómo es? Nicotiana tabacum, claro, ojo, que en el examen no nos van a pedir, pues, memorizar, ¿no? Todos los nombres científicos de todos los seres vivos, no, 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 sino en el examen nos piden, pues, la forma correcta de escribir, en este caso, ¿no? Está en cursiva, primera letra en mayúscula, el resto de letras en minúscula, y si cumple, pues, ¿no? Así es, muy bien, y sin subrayar, así es, muy bien, profe, entonces, la también sería clave, no, 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 porque está mal el subrayado, el subrayado tiene que ser por separado, palabra por palabra, además, tabacum también tiene que estar en letra normal, pues, así es, muy bien, vamos acá, dice, un grupo de estudiantes de la facultad de biología están trabajando con 20 clases taxonómicas de organismos y establecen que cuatro de ellas presentan mucha semejanza entre sí, ya, muy bien, y luego te dice, por lo que deciden agruparla dentro de un taxón, ¿cuál es el taxón? Clave, 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 dicen la B de beso, no, 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 acá no hay clave, ya, la clave sería la F, a ver, clave F, ¿cómo que chau? uy, ah, porque es un I31, chau, ya, ahorita terminamos, les dije, de manera exagerada, nos vamos a pasar cinco minutos, claro, pues, entonces, acá la clave sería Filum, pues, claro, acá la clave sería Filum, porque varias clases, ¿qué forman? forman un Filum, pues, ¿sí o no? ah, ya, tengan en cuenta eso, ah, tengan en cuenta eso, si hay 20 clases taxonómicas, profesor, ¿y por qué no división? también podría ser división, pues, ah, ya, también podría ser división, sí o no, Filum o división, correcto, Filum o división, ah, ya, 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 profesor, pero, mejor para marcar una clave, hay que hacer una corrección, ya, entonces, acá te dice, 20 clases taxonómicas de organismos, acá, en vez de clases, vamos a poner familias, hay varias maneras de corregir, pues, un error de la pregunta, entonces, ahora sí, ¿cuál sería la respuesta? ¿cuál sería la respuesta? ¿cuál sería la respuesta? El pueblo lo respalda, ese, no, 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 ya, clave la 14, ahora sí, si lo dejamos así tal cual, la respuesta sería Filum o división, ah, pero en este caso, ¿cuál sería? Orden, correcto, en este caso sería orden, pues, profesor, ¿por qué? Porque acá dice que están trabajando con 20 familias, y notan que en 4 de las familias, hay similitud, entonces, ellas los podemos agrupar en un orden, pues, claro, no, porque cuando se unen las familias, ¿qué formamos? Un orden, pues, ahí está, mira, ve, nosotros se unen las familias, formamos un orden, acá también nos se unen varias familias, y formamos a un orden, ahí sí, la respuesta sería orden, y vamos con la 15, dice la 15, supongamos que unos investigadores han hallado, en una región de altas temperaturas en Marte, unas células que carecen de mureína, células que carecen de mureína, según Gus, ¿a qué dominio pertenece? ¿y qué tipo de células si no hay mureína? A ver, profesor, si no hay mureína, entonces, ¿qué puede ser? Puede ser arqueobacteria, o puede ser eucaria, ¿sí o no? Ya, ¿por qué marcamos la E, y no marcamos la C? Para terminar, a ver, ¿por qué marcamos la E, y no marcamos la C? Profe, ¿no tienen peptidoglucano? Correcto, no puede ser bacteria, pues, no puede ser B de beso, carece, pero aún así, si tiene, no, 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 te dice, carece de péptido glucano. Ah, ya, profesor. Las bacterias tienen péptido glucano. Las arqueobacterias no tienen. Lo mismo que los eucariotas. No tienen péptido glucano. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ustedes han marcado la E? ¿Qué es la respuesta correcta? ¿Y por qué no la sé? No hay vida en Marte. No tiene nada que ver eso. Acá te están dando una suposición. Si es suposición, hay que asumirlo como verdadero. ¡Uy! ¿Y cómo ha marcado la E? Ah, muy bien. Por altas temperaturas. Pues, correcto. Ambientes hostiles, altas temperaturas. Entonces, profesor, ¿por qué marcamos acá la E? Porque las arqueobacterias están, pues, en altas temperaturas. Si no nos dijese altas temperaturas, entonces la clave también podría ser, pues, la C. Así es. Ah, entonces acá, como te dice, altas temperaturas. Ah, muy bien, profesor. Por eso la clave es la E. ¡Listo! Y siendo la UNI 35, ahí nos quedamos. Un gusto, señoritas, caballeros. Entonces, no hay vida en Marte. Probablemente no hay. Ya no se ha demostrado eso. Además, acá está diciendo suposición. Supongamos, está diciendo. Supongamos. ¿Ya? Entonces, eso, pues, hablar de la vida en otros planetas, eso, pues, no hay nada concreto al respecto. ¿No? Probablemente sí exista, ¿no? Así es. Y todo un mundo. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Entonces, cuídense. Un gusto haber estado con ustedes en la clase número 12. Ya nos vemos en la clase número, perdón, en la clase 13. Ya nos vemos en la clase 14 con Reino Animalia. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!